Dragon Ball. Dominación del Universo 21, 40. Zorro Novelas Ligeras. Debido a la llegada de Sufán, San Gohan no ejerció el poder de la ira, por lo que Big no tenía la intención de entrenar a Gohan. Créame, él es fuerte. Sufán le dijo a Bike. Después de un breve silencio, Big finalmente dio un paso adelante obedientemente y sujetó al somnoliento San Gohan por el brazo. Inmediatamente después, Big miró a Sufán con algo de celos, luego voló hacia el cielo y rápidamente abandonó la escena. Poco después de que Big se fuera, un helicóptero apareció en el cielo. Dentro del helicóptero, estaba Bulma. Bulma ha traído a la tortuga inmortal, a Clint y a Kiki. En ese momento, todos en el helicóptero quedaron un poco aturdidos por un rato después de ver la situación en el lugar. Todavía no puedo creer que Goku sea un extraterrestre. Murmuró Clint. En realidad, he visto a Goku un poco inusual durante mucho tiempo. La tortuga inmortal se rió. Solo Sufán y el Saiyajin tirados en el suelo, Goku y Big Man. Murmuró Bulma. Entonces, ese Saiyajin fue asesinado por Big y Goku. Clint exhaló un suspiro de alivio. Solo diré que Goku tendrá un camino. Bulma ya no dudó, inmediatamente controló el helicóptero y aterrizó de manera constante cerca de Sufán. Después de bajar del helicóptero, Bulma rápidamente corrió hacia Sufán. Sufán, es bueno si estás bien. ¿Y qué pasó? Bulma preguntó rápidamente. Es una pena que Goku y Raditz hayan muerto juntos. Sufán no explicó mucho. ¿Eh? Después de escuchar estas palabras, los ojos de todos se abrieron y sus expresiones estaban llenas de sorpresa. Bulma y los demás guardaron silencio por un rato. Pero no te preocupes, Goku puede resucitar a través de Dragon Ball, y los dioses se han llevado su cuerpo para dar la bienvenida a dos Saiyajin más poderosos en un año. Dijo Sufán. Al escuchar a Sufán decir esto, la atmósfera muerta de la escena finalmente se resolvió. Sí, el rey mono puede resucitar a través de Dragon Ball. Además, Tenjin se llevó a Goku y debería tener su propósito. Un año después, dos Saiyajin más poderosos. El rostro de la tortuga inmortal cambió ligeramente de color. ¿Los dioses se llevaron a Goku? Genial. Entonces me sentí aliviado. Klein exhaló un suspiro de alivio. Pero claro, Leppin y parece que has cambiado mucho. Mi nombre es Sufán, ¿no recuerdas bien, Klein? Sufán sonrió. ¿No lo harías? ¿Cómo pude recordar mal tu nombre? Klein se rascó la cabeza y le preguntó a Bulma. Bulma, ¿se llama Leppin? Su nombre es Sufán, ¿realmente recuerdas mal? Respondió Bulma. Eh, eso es raro. Klein estaba confundido. Vieja tortuga, ¿qué te parece? Bulma se giró para mirar a la tortuga inmortal y lo fulminó con la mirada. Jaja, se llama Sufán, y también recuerdo que se llama Sufán. La tortuga inmortal se rió. Sufán, ¿dónde está Gohan? Las lágrimas brotaron de los ojos de Kiki, su cuerpo tembló levemente y preguntó un poco nerviosa. Big llevó a Gohan a cultivar. Dijo Sufán. Los ojos blancos de Kiki se pusieron en blanco y se desmayó en el suelo. ¿Qué dices? ¿Realmente Bike se llevó a Gohan? ¿Por qué no detenerlo, Sufán? Bulma miró a Sufán y preguntó. Todos los presentes creyeron que fue Son Gohan a quien Vic se llevó a la fuerza. Nadie sabía que fue Sufán quien le pidió a Vic que se llevara de Gohan. Sin esperar a que Sufán hable. Señorita Bulma, Sufán quiere detenerlo, pero no es rival para el gran rey demonio de la bicicleta. Clint sonrió de lado y dijo. Eso es lo que dije, Bulma asintió, me sentiré aliviada de que estés bien. Pero Sufán, ¿cómo aprendiste a que te creciera una cola como la de Goku? ¿Es una cola falsa instalada detrás de él? ¿No serías un Saiyajin también, verdad? Clint preguntó con curiosidad. Está bien, dejemos la pequeña charla, los dos Saiyajin en un año son muy poderosos, debemos cultivarnos bien y esforzarnos por derrotarlos. Sufán no dijo demasiadas tonterías, pero lo dijo en serio. Clint asintió solemnemente. Se dice que el hermano de este Goku es muy poderoso, e incluso Goku no es su oponente. Bueno, un año después, llegaron esos dos Saiyajin y Clint se sintió terrible al pensar en ello. Por cierto, Sufán, ¿recuerdo cómo encontró el hermano de Sanu con Agu con cuando vino aquí? Preguntó Bulma con curiosidad. Tiene un detector en el ojo que puede detectar valores de efectividad en combate. Sufán señaló el detector en el ojo de Raditz. ¿Detector? Bulma se acercó para echar un vistazo. Sufán dio un paso adelante, sacó directamente la sonda y se la entregó a Bulma. Bueno, déjame volver a investigar e investigar, tal vez pueda encontrar a Tianjin Grise y a ellos, para que pueda haber más personas contra los Saiyajin en un año. Bulma simplemente presionó algunos botones del detector y susurró. En este caso, volvamos primero a la casa inmortal Tortuga. Propuso Sufán. Todos no objetaron, e inmediatamente tomaron el helicóptero de Bulma y volaron en dirección a la casa Kamesen. En el camino, Kiki se despierta una vez, pero la idea de que Gohan fue llevado por el gran rey demonio Vic hace que sus ojos se pongan en blanco nuevamente. Después de regresar a la casa de las hadas Tortuga, Bulma comenzó a estudiar el detector. Sufán se sentó en la playa afuera de la casa de las Tortugas y descargó las habilidades de las Tortugas Inmortales. Las Tortugas Inmortales tienen muchas habilidades, pero Sufán no puede descargarlas todas. Lo único que hizo que Sufán mirara fue la ola del sello demoníaco de la Tortuga Inmortal. El tamaño de la ola del sello mágico es de 100 millones y, con la velocidad de red actual de Sufán, la descarga tarda dos horas. Afortunadamente, la pequeña isla donde se encuentra la casa inmortal Tortuga tiene un radio de unos 30 metros. La ubicación actual de Sufán simplemente no permitirá que la Tortuga Inmortal esté a más de 10 metros de distancia. Dos horas más tarde, Sufán descargó con éxito Magic Seal Wave. Después de obtener la información relevante de Demon Seal Wave, Sufán descubrió que esto consumía mucha energía. Pero afortunadamente, con la fuerza actual de Sufán, puede usar con éxito Demon Seal Wave. Es sólo que esto debe practicarse con diligencia. De lo contrario, una vez que esté torcido al sellar, la próxima vez que uses el mismo truco con el enemigo, no será fácil engañar a la otra parte. Espera un minuto. Espera un minuto. ¿Qué es? Sufán quedó atónita. Porque Sufán se sorprendió al descubrir que el valor de su reputación no sabía cuando cambió de 0 a 2. Por cierto, debe haber derrotado a Raditz y el valor de su reputación cambió, ¿verdad? Sí, debe serlo. Vale la pena mencionar que Sufán también vio que aparecieron varias líneas de comentarios sobre el valor del prestigio. Prestige. Velocidad de Internet actualizable. Velocidad 3G, velocidad de descarga 120K barra S, 600K barra S. Se requieren 10 puntos de reputación. Velocidad de red 4G, velocidad de descarga 1,5M barra S, 10M barra S. Se requieren 100 puntos de reputación. Velocidad de red 5G, velocidad de descarga 100M barra S. Se requieren 1000 puntos de reputación. Velocidad 6G, velocidad de descarga 1G barra S. Se requieren 10000 puntos de reputación. puntos de reputación. Cuando vio la velocidad de internet que apareció arriba, los ojos de su fan se enderezaron. Tu hermana, la velocidad de la red 5G ha alcanzado los 100 m por segundo. Es especial. Similar a la herencia Saiyano algo así, solo toma 3 segundos descargarlo. Su fan pensó en su descarga de velocidad de tortuga antes y se sintió un poco triste. Y... un cielo estrellado lejano, algún planeta desconocido. Vegeta está sentado sobre la cabeza de un pulpo, mordisqueando las patas del pulpo en su mano. Raditz está muerto. Nava dijo rotundamente. Ese pobre tipo fue abusado por un tipo con un poder de combate de poco más de 3.000. Vegeta dio un mordisco a la carne de pulpo y dijo con desdén. ¿Vegeta, ese hombre llamado Sufan es realmente descendiente de Amos y? Preguntó Nava. No lo sé, tal vez. Vegeta sonrió. Si realmente es un descendiente de Amos y, será difícil tratar con él. Nava estaba un poco preocupada. HMPH, incluso si es el descendiente de Amos y, después de estos cientos de años de lavado, el linaje primitivo de su cuerpo se ha diluido durante mucho tiempo. Vegeta se sorprendió, además, su poder de combate es solo un poco más de 3.000, creo que puedes destruirlo sin mi ataque. Sí, casi me asustó. Nava asonrió. Lo que más me interesa ahora es el Dragon Ball que mencionaron. Vegeta casualmente dejó caer la garra del pulpo, se limpió la boca, se levantó y dijo. Vamos, vamos a la tierra. Vegeta, vamos a buscar Dragon Ball que pueda conceder cualquier deseo. Vamos a revivir a Raditz. Preguntó Nava. ¿De qué sirve resucitar a ese idiota? ¿Por qué no dejar que Dragon Ball nos dé vida permanente para que podamos luchar por siempre? Vegeta sonrió. Bueno, ese es un buen deseo. Nava asintió. Hurra. Dos naves espaciales Aiyan cortaron dos arcos en el cielo y se retiraron hacia el cielo estrellado. I. Tierra, casa de las tortugas. Después de más de tres horas de modificación, Bulma finalmente modificó el detector. Abuelo tortuga de allí, ven aquí. Bulma hizo una seña a la tortuga inmortal y presionó el detector que llevaba en sus ojos. Abuelo tortuga y la tortuga inmortal se quedó sin palabras ante este título. Sin embargo, la tortuga inmortal todavía caminó hacia adelante muy obedientemente. ¿Para qué? Preguntó la tortuga inmortal desconcertada. Transformé el detector en un símbolo numérico que podía entender, bueno y 139, el valor de fuerza de combate del maestro Wootiano. Dijo Bulma. Vaya, eso es asombroso, 139. Incluso esto se puede medir. La tortuga inmortal se sorprendió. Bulma, ¿ves rápidamente cuál es mi poder de combate? Klim saludó apresuradamente. La efectividad en combate de Klim y... Guau, 206. Bulma dijo sorprendida. 206. Jaja, por así decirlo, ya he superado al maestro Wootian. Klim quedó gratamente sorprendido. ¿Es esto confiable? La tortuga inmortal se rascó la cabeza, con el rostro deprimido. Lo más poderoso de este detector es que puede mostrar la ubicación específica de las personas con alto poder de combate en este mundo, y los Saiyajin son realmente inteligentes. Reflexionó Bulma, luego señaló en otra dirección. Allí hay un 250 allí. 250 y la tortuga inmortal se quedó sin palabras por un momento. ¿Es arroz de Tianjin, verdad? Sí, debe ser él. Klim respondió afirmativamente. Bip. Guaui, 329. Es tan fuerte. ¿Quién es? El rostro de Bulma cambió ligeramente de color y el sudor frío se deslizó por su delicado rostro. Debe ser Vic. La tortuga inmortal asintió. Entonces, el hijo de Goku debe estar a su lado. Klim adivinó y luego preguntó. Vamos a recuperar al hijo de Goku. No, Vic debe tener una razón para hacer esto. La tortuga inmortal negó con la cabeza, además, no somos sus oponentes. Eficacia de combate 329. Nos matarán. Klim resopló, su rostro palideció por un momento por el miedo. Bip. En ese momento, el detector de Bulma apareció una vez más como respuesta de señal. Poder de combate 3121. ¿Quién es? Bulma exclamó asustada. ¿Qué? Los ojos de Klim estaban a punto de salirse de sus órbitas y su rostro se puso pálido. 3121. ¿Estás bromeando? La tortuga inmortal también abrió mucho los ojos, su rostro era de incredulidad y pensó que había escuchado mal. Justo en y justo afuera, a menos de 10 metros de distancia. El cuerpo de Bulma comenzó a temblar. ¿Qué? Klim y la tortuga inmortal se sorprendieron y rápidamente salieron corriendo. Klim, Turkle inmortal y Bulma corrieron hacia la puerta para echar un vistazo y se sorprendieron al encontrar a su fan sentada con las rodillas cruzadas afuera. Ja ja ja, Bulma, ¿qué estás bromeando? El poder de combate 3121 que dijiste no será su fan, ¿verdad? Klim se rió, pensando que era muy divertido. Klim sabe más sobre el leping anterior, en opinión de Klim, la efectividad de combate de su fan no es tan buena como la suya, y se estima que es muy notable tener un 170 aproximadamente. ¿Cómo podría la efectividad de combate de su fan llegar a más de 3000? ¿Eh? ¿Cómo volvió a ser 156 la efectividad del combate? Bulma quedó atónita por un momento, miró el valor en el detector y quedó un poco desconcertada. ¿No puede ser un mal funcionamiento, verdad? Preguntó Klim. Muy posiblemente y se estima que hay un problema con una pieza. Bulma asintió. ¿Estás probando la efectividad del combate? Su fan sonrió levemente y se levantó con calma. Sí, su fan, justo ahora Bulma detectó tu fuerza de combate y ha llegado más de 3000. Dijo Klim. ¿Lo es? Son poco más de 3000, muy poco. Su fan negó con la cabeza. Su fan, ¿sabes de qué estás hablando? ¿Dices menos efectividad en combate de 3000? Klim se cruzó de cintura y se rió. Escuché que el poder de combate del hermano de Goku, Raditz, parece ser de aproximadamente 1500. Y el poder de combate de Goku es solo un poco más de 400, y el poder de combate de Bi que es más de 300. Las dos fuerzas unidas, Goku se sacrificó. Su vida, y finalmente mató a Raditz. Si tienes 3000 de poder de combate, es fácil matar al hermano de Goku en segundos. A los ojos de Klim y otros, deben ser San Wukong y Bi quienes unieron fuerzas para derrotar a Raditz. En este sentido, su fan simplemente se rió. Ja ja, ja ja, su fan, realmente puedes bromear. Klim dio un paso adelante y le dio unas palmaditas en el hombro a su fan. Su fan sonrió y no explicó mucho. Su fan sabía que no era suficiente. Solo un poco más de 3000 fuerzas de combate no es un capital del que estar orgulloso, y mucho menos Vegeta, que apareció un año después, es decir, el hermano menor de Vegeta, Nava, su fan todavía no es un oponente. Su fan debe hacerse más fuerte, debe superar a Vegeta, superar a Frecer. Pero su fan, animémonos juntos, en un año, luchemos lado a lado. Klim dijo con una expresión solemne. MMM. Su fan asintió. En la habitación. Bulma regresó y desmontó las partes del detector y lo miró con atención. Qué extraño, no hay nada malo con el detector, Bulma estudió durante mucho tiempo, pero todavía no encontró ninguna falla en el detector, y estuvo un poco desconcertada por un tiempo. ¿Qué ocurre? Bulma. La tortuga no pudo evitar preguntar cuando vio la mirada confusa de Bulma. El detector está bien, pero ¿por qué acaba de mostrar que el poder de combate de su fan es 3121? Bulma sostuvo su barbilla y gimió. ¿No lo harías? Las tortugas se sorprendieron. Afuera. Alguien viene. La tortuga inmortal miró hacia la distancia del mar. ¿Quién es? Klim quedó atónito por un momento. Su fan también miró a lo lejos. Poco después, apareció un yate en la orilla. Exactamente lóbulo Archie. Tú eres el pato, pollo y rábano en Darin Immortals, ¿verdad? Preguntó Klim. Pede. Hoy se acabó la actualización, vuelve a pedir propinas, no más, solo pide uno Yuan. Por cada persona recompensada, más uno el mismo día o el día siguiente, sin límite. Los amigos que han sido recompensados no deberían arruinarse. Es Archilove. Akirobe gritó enojado. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Oye, oye. Klim se rascó la cabeza. Es difícil encontrar una casa en un lugar como este. Yachilove dijo sus intenciones. Vine a enviar un mensaje a los inmortales Garin, él entiende la situación aquí, te dijo, su fan, ti algin grife y bolas de masa, ve a la torre Garin de inmediato. ¿Eh? ¿Todos van a Garinta? Los dioses te entrenarán personalmente. Aquilove añadió, de mala gana. Y yo. En realidad, Klim estaba un poco sorprendido. Sí, le dije, no quiero meterme con ese alienígena, pero hoy es inútil y Archilove parecía molesto. Lo sé, llamaré a todos. Klim asintió. Por cierto, hay una cosa más, el inmortal Garin le dijo que no reviviera de Goku hasta que llegara el enemigo. Archilove continuó. ¿Eh? ¿Por qué? Klim y los demás estaban desconcertados. Goku se va a cultivar en el inframundo. Respondió Archilove. ¿Qué? ¿Cultivando en el Hades? Klim se sorprendió. En los días siguientes, su fan primero ayudó a todos a reunir las bolas de dragón. Incluso si quisiera cultivarse, su fan no estuvo mal durante estos dos o tres días. Posteriormente, bajo el liderazgo de los inmortales Garin, su fan y los demás pisaron juntos el templo de la Tierra. Su fan no quería venir, pero pensó que God's Watch del señor Bobo no se había descargado, por lo que tuvo que irse de viaje. Además, su fan de repente pensó que debería haber muchas cosas buenas en el cuerpo del dios celestial. Por ejemplo, la capacidad de Némesis para regenerarse. Pensando en esto, su fan lo esperaba con ansias. Antes de irse, Bulma se arrojó a los brazos de su fan. Su fan, te estoy esperando abajo, después de un año, debes sobrevivir. Bulma levantó la cabeza y miró a su fan. Su fan asintió solemnemente. Tres días después, su fan volvió a entrar al templo de la Tierra. No pasó mucho tiempo para que el arroz y las albóndigas de Tiajin también vinieran aquí. Tiajin fan también se sorprendió cuando se enteró de la noticia de la muerte de Goku. Todos ustedes son los humanos más poderosos de la Tierra, y en un año, Tosa y Yajin más poderosos vendrán a la Tierra y no diré mucho más, espero que se cultiven bien y los derroten. Cuando el dios celestial dijo esto, miró profundamente a su fan. Sí. Dios. Klin y los demás respondieron rápidamente. Señor. Bobo, será un trabajo duro para ti el próximo. Tenjin le dijo al señor Bobo. El señor Bobo hizo una leve reverencia. Señor. Bobo te entrenará durante el próximo tiempo. El dios celestial continuó, haciéndole señas a su fan. Su fan, vamos. Bueno. Su fan lo siguió. Extraño, ¿por qué dejar que su fan se vaya en paz? Klin murmuró suavemente. ¿No está su fan en el lugar de la batalla? Tenjin quiere saber más, ¿verdad? Adivinó Sayajin Fan. Sí también. Klin no sospechó nada más. El dios celestial llevó a su fan a un lugar donde no había nadie y lo miró con expresión solemne. ¿Lo sabes todo? Su fan preguntó con una expresión plana. Sí, lo he visto todo, tu fuerza me impresiona y es casi la misma que hace cinco años. Tenjin sonrió. No es suficiente. Su fan negó levemente con la cabeza. ¿Quieres decir que esos dos Sayajin que aparecieron un año después son incluso más fuertes que tú? Tenjin preguntó sorprendido. Originalmente, el dios celestial llamó a su fan solo, solo para preguntarle si estaba seguro de derrotar a esos dos Sayajin en un año. Inesperadamente, aún no había preguntado, pero su fan ya había respondido. Sí, entonces tengo que superarlos, mucho más allá de ellos. Su fan asintió. Vamos. Los ojos de Tianjin estaban llenos de expectación. Creo que Wukong está allí y también se cultivará bien, y en un año, dependerá de ustedes dos. Todavía hay muchas cosas que tengo que aprender y me quedaré y practicaré bien. Sí, respondió su fan. No es arrogante ni impaciente, el éxito no es vivir. El dios celestial le dio unas palmaditas en el hombro a su fan y dijo con aprobación. Creo que los logros futuros de su fan deben ser ilimitados. En los días siguientes, el señor Bobo explicó a su fan y a otros cómo usar el ki, cómo atacar y defender. Después de que su fan lo escuchó, también ganó un poco. Sin mencionar que, aunque se pueden descargar algunas habilidades, el señor Bobo lo explicó nuevamente y su fan pudo entenderlo más a fondo. Al mismo tiempo, el paquete de regalo del dios celestial también apareció en el mar de conocimiento de su fan. Es digno de ser el dios de la tierra. Hay muchas cosas que se pueden descargar en mi cuerpo. Después de que su fan lo vio, se emocionó un poco. Entre ellos, lo que más le interesaba a su fan eran dos cosas. Una es la capacidad de regenerar extremidades, que tiene un tamaño de 300 millones y, a la velocidad actual de internet, se necesitan seis horas para descargarla como la herencia Saiyan. La suposición de su fan era correcta, efectivamente, como dios celestial del pueblo Némesis, su cuerpo tenía la capacidad de regenerarse. Regeneración de miembros. En el futuro, si le faltan brazos y piernas, su fan puede crecer directamente mediante la capacidad de regenerarse. Además, parece que Némesis puede regenerar extremidades siempre que la cabeza no sufra lesiones graves. Hay otra cosa que vale la pena descargar y sobre la que su fan es optimista. Eso es psíquico. Este psíquico, el sistema también agregó notas para facilitar la comprensión. Psíquico. 200 M, puedes caminar por el inframundo, pero no puedes quedarte por mucho tiempo. En cuanto a la frase no te quedes mucho tiempo, el sistema no dice exactamente cuánto tiempo. Entonces, mientras descargara el psíquico, su fan podría ingresar a la mansión Jin Kao Di. Entonces, ¿puede su fan ir al planeta del rey del reino? Su fan sintió un poco de emoción en su corazón. Su fan todavía estaba pensando en cómo descargar real Némesis de San Wukon. Ahora, con la canalización del dios celestial, puede ir al planeta del rey del reino a través de la mansión Jin Kao Di. Es sólo que el largo camino de la serpiente es extremadamente largo y su fan decidió mejorar su fuerza nuevamente. Además de estas dos habilidades, hay varias habilidades que también le gustan a su fan. Por ejemplo, ropa mágica 10M. Esta ropa mágica parece poder evocar un vestido nuevo para ti, y no tiene otro uso. Además, no es de extrañar que sólo tenga un tamaño de 10M. Pero para su fan, este vestido mágico parece ser un poco, su fan no pudo evitar pensar en Bulma. Si le lanzas un vestido mágico a Bulma y su fan estaba un poco emocionado cuando pensó en ello. Además de la ropa mágica, también está el reloj de dios, que es igual que el del señor Bobo. Por supuesto, Tenjin también tiene un sello mágico para descargar. Sin embargo, su fan ya descargó y aprendió la onda mágica de sellado, pero no puede usarla. También hay una habilidad, su fan pensó que también debería descargarse. Eso es préstamo de cuerpo, tamaño 100M. Esta habilidad es un poco similar a la convulsión de las novelas de Xu Xin, pero no es del todo correcta. La capacidad de préstamo de cuerpos que Tianjin usó una vez, es decir, en la vigésima segunda conferencia de artes marciales de Tianxia, Tianxen tomó prestado un cuerpo mortal para participar en la competencia. Parece que este préstamo de cuerpo es permitir que el cuerpo y el alma de uno se desgasten en el cuerpo de alguien. Su fan no tuvo nada que dudar y decidió descargar todas estas habilidades. Al menos, en un futuro cercano, su fan permanecerá en el templo, pero es conveniente descargarlo. Además, su fan también observó que el lugar donde vivía el dios celestial no estaba muy lejos de su dormitorio y que era mucho más conveniente descargarlo. Seis días después. Su fan finalmente usó esa velocidad de red 2G para descargar con éxito muchas habilidades del dios celestial. Regeneración corporal, ropa psíquica y mágica, préstamo de cuerpos, ahora su fan lo domina por completo. Por supuesto, en este proceso, la descarga de su fan también se interrumpió una vez, pero lo último que le faltaba a su fan era paciencia. Al final, su fan tomó todas estas habilidades especiales para sí mismo. Muy bien, ha dominado con éxito los conocimientos teóricos y todos tienen una comprensión diferente. El señor Bobo dijo con satisfacción. La mejor manera de cultivarse es pelear, así que tengamos una pequeña reunión de competencia, competiremos entre nosotros y lograremos una mayor mejora en nuestro propio cultivo. Habla, jaja, esto me gusta más. Clint se rió. Tia Jimrice tiene una sonrisa de confianza en la comisura de su boca. Dumplings también asintió vigorosamente. Archirobe parecía deprimido y no parecía tener interés en la batalla. La expresión de su fan era indiferente. Sin mencionar que después de la combinación de teoría y realidad en estos seis días, así como el período de rodaje después de salir de la sala del espíritu y el tiempo, la efectividad de combate de su fan ha mejorado un poco. Ahora la efectividad de combate de su fan ha llegado a 3633. Por supuesto, su fan no podía estar satisfecho con el status quo. La efectividad de combate de 3633 todavía no puede vencer a Nava y Vegeta. Su fan recordó que la efectividad de combate de Vegeta durante este período había alcanzado una altura de 18.000. Su fan sintió que en realidad no le quedaba mucho tiempo para sí mismo. Además, su fan admitió que no era un guerrero genio. Su fan es sólo un terrícola con calificaciones mediocres, que heredó el linaje de los Saiyajin. No sé si un año después podré superar a Vegeta en mi efectividad en combate. Su fan, ¿les mostrarás primero? El señor Bobo saludó cortésmente a su fan, también sabía que su fan era muy poderoso. La razón por la que su fan hizo este movimiento fue también para inspirar y motivar a Clint y a otros. A mí. Su fan volvió a sus sentidos. «¡Ja ja ja, su fan, seré misericordioso!» Dijo Tianjin Rize con una sonrisa. «No provoques problemas, no eres mi oponente». Su fan miró ligeramente a Tianjin Rize. «¿Qué dices? ¿Has olvidado cómo abusé de ti en la primera conferencia de artes marciales del mundo?» Tianjin Rize estaba sonriendo. «Ese soy yo, dejándote». La expresión de su fan era indiferente. «¿Oh? ¿Entonces, tu fuerza ha superado la mía?» Tianjin Fan de repente se interesó y miró a su fan con una sonrisa, «¿Oh? ¿Ahora vamos a probarlo? Ya que quieres encontrar abuso, te cumpliré». Su fan sonrió. Inmediatamente después, su fan lentamente sacó una tira de tela negra de su cuerpo. Tianjin Fan quedó atónito. Clint también estaba confundido. Archilove miró a este lado con curiosidad. Hermano Tianjin llamó simbólicamente la bola de masa. «Ejem, su fan, tu flanja negra, ¿planeas usarla como arma?» Clint preguntó con una sonrisa irónica. «Clin, piensas demasiado». Su fan sonrió y se puso la tira de tela negra sobre los ojos. «Clin. Punto punto punto. Albóndigas. Punto punto punto. Lóbulo archi. Arroz de Tianjin. Punto punto punto. Después de un breve silencio. Tianjin Rize estaba furioso. ¿Cuánto tienes que menospreciar a la gente? ¿De verdad me golpeaste con los ojos vendados?» Justo cuando Tianjin Fan estaba un poco molesto, sucedió algo que lo enojó aún más. Vi que la mano izquierda de su fan estaba colocada detrás de él y él simplemente extendió su mano derecha. Al mismo tiempo, su fan también dio un paso a caballo. «Bueno, sea lo que sea que quieras atacar, si muevo mis pasos, cuéntame como si perdiera». El rostro de su fan se llenó de una confianza infinita. No es que su fan sea grande, su fan también quiere juzgar la posición del oponente con la ligera vibración del aire de esta manera. Este tipo es simplemente antiestético. Tianjin Rize crujió los dientes y el aliento de su cuerpo también se elevó de repente. La efectividad de combate de Tianjin Rize en este período fue sólo un poco más de 250, lo cual era muy diferente en comparación con su fan. «Uf». Tianjin Fan corrió rápidamente hacia la dirección de su fan. «Bang, bang». Tianjin Fan lanzó un feroz ataque contra su fan. Mirando a su fan nuevamente, simplemente estiró un dedo y bloqueó fácilmente el ataque de Tianjin Fan. Cuando vieron una escena tan asombrosa, todos se sorprendieron. «¿Qué? ¿Cuándo se volvió tan poderoso este tipo su fan?» Los ojos de Clint se abrieron y pareció sorprendido. «¿Cómo es esto posible?» Tianjin Rize también estaba cada vez más sorprendido. «Estallido». Su fan lo abofeteó y golpeó el pecho de Tianjin Fan en ese momento. Maricón y Tianjin Rize voló boca abajo en ese momento, arrojó una bocanada de sangre y luego cayó pesadamente al suelo. «Hermano Tian». Las bolas de masa se apresuraron a subir y ayudaron a preparar el arroz de Tianjin. Su fan se quitó lentamente la tira de tela negra que le cubría los ojos y miró a Tianjin Rize. «¿Estás bien? Estoy un poco pesado». Su fan sonrió. «Imposible». Su fan, ¿cuándo te volviste tan poderoso?» Tianjin Fan quedó atónito. «¿Sigue siendo este su fan el tipo del que él mismo abusó fácilmente en la primera conferencia de artes marciales del mundo? Dale a Tianjin Rize la sensación de que la fuerza de este tipo se ha superado mucho a sí misma. Este es el resultado de un arduo trabajo». Su fan sonrió levemente. «Por cierto, antes de esto, su fan había estado en la sala del espíritu y el tiempo para cultivar durante más de dos meses». El señor Bobo le dijo a Klein y a los demás. «¿Una habitación del espíritu y del tiempo? ¿Qué es? Klein no ha oído hablar de eso. Cultivar allí durante un año equivale a un día al aire libre». El señor Bobo explicó. «No es de extrañar. Así es como es». Klein de repente se dio cuenta. «Jaja, su fan, eres lo suficientemente inteligente». Su fan sonrió. Inmediatamente después, su fan vio claramente que el valor de su reputación en realidad cambió de dos a tres. ¿Es porque derrotó a Tianjin Rize que su reputación cambió? Sí, debe serlo. Si desea actualizar a la velocidad 3G, necesita diez puntos de reputación, entonces, si trabaja más duro, ¿puede aumentar la velocidad de descarga? Sin embargo, derrotar a Raditz y Tianjin Rize ha ganado un total de tres puntos de reputación, parece que este valor de reputación no es tan fácil de ganar, ¿verdad? De ninguna manera. Pase lo que pase, su fan decidió que tenía que aumentar su reputación lo antes posible. También puedes aumentar la velocidad de la red a 3G primero. La velocidad de 2G, su fan es realmente suficiente. Descarga cualquier cosa al azar y te llevará al menos una hora. Demasiado lento. Mientras te cultives bien, definitivamente me superarás». Su fan le dijo a Tianjin Fan, Klein y los demás. No esperaba que el templo tuviera un lugar tan mágico. Klein quedó gratamente sorprendido. «Finalmente sé por qué Goku es tan poderoso». «Señor». «Bobó, ¿podemos entrar y cultivarnos?» Preguntó apresuradamente Tianjin Fan. «Por supuesto no hay problema». El señor Bobó no puso objeciones. «Pero el medio ambiente es muy malo y me temo que la gente corriente no durará mucho. Dado que incluso su fan puede aguantar, no tenemos miedo». Dijo Klein. «Sólo puedes ingresar dos personas a la vez, por lo que puedes formar un equipo tú mismo». Dijo el señor Bobó. «Por supuesto, somos yo y las bolas de masa en un grupo. El arroz de Tianjin es algo natural». «Su fan y yo». Klein sonrió. «Me niego». Su fan negó con la cabeza. «¿Qué? ¿Te niegas? ¿Por qué?» Klein quedó atónito y preguntó desconcertado. «Ya he elevado mi fuerza al extremo, incluso si me cultivo sin importar cómo me cultive, no puedo mejorar mucho en poco tiempo, si quieren ir, ustedes vayan, yo no participaré». Su fan sonrió. «¿Quieres decir que tu fuerza está mucho más allá de la nuestra?» Tianjin Fan apretó los puños y preguntó. «¿No es obvia la batalla de ahora?» Preguntó su fan con una sonrisa. Tianjin Rife se sintió desconsolada. «De esta manera, para que os cultiven más intensamente, los desafiaré a todos antes de que entren». Su fan dijo con una sonrisa a Tianjin Fan y los demás. «¿Qué?» Tianjin Fan y Klein quedaron desconcertados. «Su fan, eres bastante arrogante. Arroz de Tianjin, ¿cómo es? ¿Quieres unir fuerzas?» Klein miró a Tianjin Rife. «Por supuesto, no quiero que lo subestime». Tianjin Fan asintió, «¿Tú tampoco quieres, verdad?» «No quiero pelear». Archilove se sentó en el suelo, luciendo inocente. «Vamos juntos». Su fan hizo una seña a las tres personas de Tianjin Rife, Klein y Dumplings. De repente, los tres se dividieron en tres direcciones diferentes y corrieron hacia el lado de su fan. «Bang, bang». Con tres sonidos ahogados, los tres no sabían cómo atacó su fan, volaron boca abajo en ese momento y cayeron pesadamente al suelo. Cuando los tres se levantaron del suelo, sus rostros estaban llenos de sorpresa. «Esta brecha no es pequeña». Y después de derrotar al trío, su fan descubrió que el valor de su reputación aumentó en dos puntos. Ahora la reputación total de su fan ha alcanzado los cinco puntos. «Está bien, ustedes jueguen, yo me voy a casa». Dijo su fan, elevándose lentamente hacia el cielo. «Vete a casa». «Su fan, ¿a dónde vas?» Klein preguntó apresuradamente. Es solo que después de que Klein hizo esta frase, se cayó directamente. «¿No dijo su fan que se iba a casa?» «No, me refiero a preguntar si fuiste a casa y no practicaste. Un año después, aparecerán dos Saiyajin más poderosos, eso es lo que dijiste». Dijo Klein. «Para mí, no significa mucho quedarme aquí y cultivarme». Su fan sonrió, «No es que no me esté cultivando, pero quiero cambiar el entorno». «Pero al cultivarnos en la sala del espíritu y el tiempo, podemos obtener más tiempo». Dijo Klein. «En ese tipo de ambiente, cuando entres, lo sabrás». Dijo su fan a la ligera. «Klin, ¿no lo entiendes?» «Quería decir que lo arrastramos de regreso». Dijo Tianjin Fan con una sonrisa. «Sí, Tianjin Rife tiene razón». Su fan asintió. Posteriormente, su fan ya no les prestó atención a los tres, sino que cayó al lado del dios celestial. «Su fan, tienes razón al hacer esto, si te quedas, de hecho no habrá mayor progreso, es mejor cultivarte a tu manera». El dios celestial le dijo a su fan con una expresión solemne. «Espero que trabajes duro, debes proteger la tierra». «Adiós». Su fan saludó al dios celestial y luego se despidió del señor Bobo, Klein y los demás en la distancia. «Uf». Su fan se convirtió en un resplandor blanco y voló rápidamente en la dirección donde estaba la casa de Bulma. Después de que su fan se fue, las tres personas de Klein, Dumpling y Tianjin Rife guardaron silencio durante mucho tiempo. Inmediatamente después, los tres parecían haber batido sangre de pollo y comenzaron a practicar duro. Después de todo, al dejar que su fan los superara tanto, estaban un poco desequilibrados en sus corazones. Ya sabes, en el pasado, su van a era la última de los tres. Oh, es un poco más alto que las albóndigas, pero no necesariamente las supera. Las albóndigas tienen funciones más específicas. Ahora está bien, su fan realmente los superó y superó a muchos, muchos más. Solo Archirobe estaba sentado de rodillas en el suelo, mirando fríamente. «Hmph, es mejor comer algo delicioso, ¿por qué dejarme cultivar también?» Aquilove se sintió agraviado. La razón por la que su fan abandonó el templo fue porque básicamente había descargado todo lo que se podía descargar. Originalmente, su fan todavía quería descargar algunas habilidades de albóndigas y arroz Tianjin, pero después de pensarlo, no podía perder el tiempo descargando habilidades. El puño solar del arroz de Tianjin, el boxeo de cuatro elefantes y las habilidades de control mental de las bolas de masa se descargarán más adelante. Además, su fan cree que la habilidad de Sunfish no debería ser difícil, siempre que lo reflexione él mismo, también debería poder aprenderla. Su fan ya había considerado que la mejor manera de mejorar su efectividad en el combate era realizar entrenamiento de gravedad. Su fan estaba en la Sala del Espíritu y el Tiempo, básicamente superando diez veces la gravedad. Ahora lo que su fan tiene que hacer es superar al menos cien veces la gravedad. Su fan sabía que el rey mono del libro original había superado cien veces la gravedad en sólo siete días en su camino de la Tierra a Namek. Por supuesto, San Wukong es un tipo genio. Además, San Wukong tenía seis fríjoles inmortales en su mano en ese momento y mejoró su efectividad en el combate al renacer al borde de la muerte. Su fan no pensó que podría superar cien veces la gravedad tan rápido. Sin embargo, incluso si su talento es aburrido, su fan cree que debería poder superar cien veces la gravedad en uno o dos meses, ¿verdad? Una hora más tarde. ¡Puaj! Su fan aterrizó en la casa de Bulma. Bulma, he vuelto. Saludó su fan. Bulma salió corriendo de la habitación, mirando a su fan de arriba abajo y no pudo evitar fruncir el ceño. Su fan, ¿por qué regresaste tan rápido? ¿Cómo estás? Bulma preguntó. No me gustan los desertores. Bulma, yo nunca sería una desertora. Su fan sonrió, pero no estaba enojado. Las chicas quieren que sus hombres se mantengan erguidos y Bulma, que es la mujer más rica del mundo, naturalmente no es una excepción. Dado que su fan le había prometido a Bulma que la cuidaría por el resto de su vida, naturalmente tenía que cumplir su promesa. No practicas en el Dios Celestial, ¿qué estás haciendo aquí? Dicho esto, Bulma todavía estaba un poco ambivalente. Por un lado, después de seis días, Bulma extrañaba un poco a su fan. Bulma, por otro lado, espera ver a su fan, quien sobrevive, un año después. Bulma sabía que un año después, la llegada de esos dos Saiyajin definitivamente sería una batalla de vida o muerte. Si su fan no se cultivara bien, su vida definitivamente estaría en peligro en ese momento. Bulma, pensé en una nueva forma de cultivo, espero que puedas ayudarme. Dijo su fan. ¿Una nueva forma de cultivo? ¿Qué? Bulma quedó atónita por un momento y preguntó. Bulma, ayúdame a construir y tan pronto como su fan dijo esto, vio al padre de Bulma, el Dr. Bribes, pasando en bicicleta junto a él. Uh, su fan ha vuelto. ¿Realmente vendrán esos dos Saiyajin en un año? El Dr. Bribes se apoyó en el suelo con un pie, se volvió hacia su fan y le dijo. Doctor, llegó justo a tiempo, hágame un favor. Su fan asintió y le dijo al Dr. Bribes con una sonrisa. ¿Necesitas que haga algo? El Dr. Bribes levantó sus gafas y preguntó. Necesito una sala de entrenamiento de gravedad. Dijo su fan, contándoles a Bulma y a su padre todos sus pensamientos. Bulma y la Dr. Bribes se miraron. Este tipo de método de cultivo es realmente inaudito. El Dr. Bribes reflexionó. Pero su fan, ¿estás seguro de que quieres hacer hasta 300 veces la gravedad? 300 veces la gravedad, tu peso es 80 kilogramos, 300 veces la gravedad son 24 toneladas. El sistema de gravedad no consiste simplemente en colocar objetos pesados sobre su cuerpo, todas las partes de su cuerpo soportarán 24 toneladas de fuerte presión. La gravedad 300x es para más adelante, y mi objetivo es superar la gravedad 100x primero. Dijo su fan. 100 veces la gravedad. Eso equivale a 8 toneladas de peso. El Dr. Bribes miró sorprendido a su fan. Si no haces esto, ¿cómo podrás derrotar a esos dos a Yajin en un año? Su fan sonrió. Su fan, ¿no estás bromeando, verdad? Preguntó Bulma. ¿Cuánto tiempo llevará a hacerlo? Preguntó su fan. Esto y al menos un mes más o menos, ¿verdad? El Dr. Bribes pensó por un momento y respondió. Eso es un trabajo duro, Dr. Su fan asintió. Esa noche, su fan descargó nuevamente Bulma's High Technology. Efectivamente, después de tener la alta tecnología de Bulma, su fan descubrió que su mente estaba inundada de muchos, muchos materiales de investigación de alta tecnología. Incluso, su fan tenía cierta comprensión del sistema de la sala de entrenamiento de gravedad. Luego, su fan miró el cuerpo de Bulma para ver si había algo más para descargar. Cabe mencionar que la ultra tecnología de Bulma no apareció. Después de descargar la alta tecnología de Bulma, el cuerpo de Bulma no tiene opción para descargar. Durante los días siguientes, Bulma y el Dr. Bribes comenzaron a construir la sala de cultivo por gravedad para su fan. Su fan, ayuda a traer la llave. Bulma saludó a su fan. Entre parejas, ya se prueban físicamente, por lo que no hay nada que sea cortés. Bulma esto es para su fan en la creación de la sala de entrenamiento de gravedad, su fan está al lado de la mano, solo para poner en práctica el conocimiento descargado. El Dr. Bribes estaba afuera preparando toda la sala de entrenamiento. Su fan le entregó la llave a Bulma. Este lugar y algo no está del todo bien y Bulma tomó la llave, miró el tablero de arriba y se puso a pensar profundamente. Me veo normal. Su fan lo miró a los ojos y preguntó. Bulma miró a su fan. Después de un breve silencio. El programa de la sala de entrenamiento de gravedad está casi diseñado, pero quiero hacerlo de manera que la gravedad solo pueda surtir efectos y se incorpora a tus genes. Dijo Bulma. ¿Integrarse en mis genes para funcionar? Su fan pensó pensativamente. Piénsalo, si estás haciendo un entrenamiento de gravedad 100x, siento accidentalmente, moriré aplastado. Dijo Bulma con una expresión solemne. Entonces si tienes razón, es cierto que solo mi propio uso es más apropiado. Su fan asintió. Ahora estoy pensando en cómo hacer que el sistema reconozca automáticamente tus genes. Bulma sostuvo su barbilla y murmuró. Modificar y modificar el código del sistema. Propuso su fan. Pensé en cambiar el código del sistema, pero el código del sistema no se puede cambiar en un momento, lleva mucho tiempo y escribir el código es algo muy aburrido. Bulma se rascó la cabeza y dijo con cierta angustia. Después de cambiarlo así, después de las pruebas, han pasado varios días. Su fan no habló. Papá está ocupado construyendo equipos afuera, y el código del sistema lo escribo yo, realmente ya no quiero escribir ni cambiar el código, Bulma suspiró, si tan solo tuviera un doble, deja que ni doble complete el proceso. Código para mí. Bulma estaba hablando, pero vio a su fan sentada frente a la computadora, escribiendo código hábilmente. Al ver la línea de instrucciones del programa que su fan derribó, los hermosos ojos de Bulma casi saltaron de sus cuencas. Además, Bulma descubrió claramente que el código que su fan había escrito era correcto, tal como lo había imaginado. Su fan y tú, tú, tú y ¿cuándo aprendiste a programar? Bulma tartamudeó. Lo aprendí hace mucho tiempo y hoy lo usé por primera vez, así que está un poco oxidado. Su fan escribió dos líneas más de código y dijo sin mirar atrás. Bulma. Punto punto punto. Llamas a esto oxidado. Qué rápido escribes el código del programa sin pensar, ¿de acuerdo? ¿También has ido a aprender programación con Paule antes? Es inimaginable. Bulma estaba sorprendida. Paule no aprendió. Su fan sonrió y preguntó casualmente. Por cierto, Paule y Olon fueron de viaje a la escuela y aún no han regresado. Pronto, ¿eh? Esta vez su escuela hizo una excursión de primavera a un lugar lejano y tuvieron que ir durante diez días. Bulma contó el tiempo, debería volver mañana. El Paule mencionado aquí es el gato volador que solía tenerle ping. Sin embargo, después de que su fan se despertó, Paule y Olon salieron a una excursión de primavera, por lo que no estuvieron presentes. Espera un minuto, su fan, tienes un pequeño problema con este código, ¿no deberías escribirlo así? Bulma observó a su fan escribir el código en la parte de atrás y dijo de repente. ¿Sí? Su fan lo ignoró y continuó escribiendo otra línea de código. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Aún es posible escribir así. La pequeña boca de Bulma se abrió ligeramente y una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Bulma originalmente pensó que la línea de código de su fan era problemática. Fue sólo cuando su fan conectó la siguiente línea de código que Bulma descubrió cuán inteligente era el código de su fan. Bulma, date prisa, continúa a este ritmo, un mes es suficiente para completar la sala de entrenamiento de gravedad. En ese momento, el Dr. Breves también entró desde afuera y vio a su fan sentada en el escritorio de la computadora escribiendo en el teclado, Bulma mirando desde atrás, y pensó que Bulma estaba molestando a los trabajadores extranjeros. Sin embargo, después de que el Dr. Breves dijo esto, descubrió que ambos lo ignoraban. El Dr. Breves no pudo evitar acercarse y estirar el cuello para mirar. Ante esta mirada, las gafas del Dr. Breves casi se caen. Su fan, tú, tú, tú y ¿cuándo aprendiste a escribir programas? El Dr. Breves estaba más sorprendido y sorprendido. Lo aprendí hace mucho tiempo, no lo he usado mucho, pero no esperaba que me resultara útil hoy. Su fan se volvió hacia el Dr. Breves y asintió levemente. Es extraordinario. El Dr. Breves quedó algo impresionado por su fan. Anteriormente, el Dr. Breves sentía que su fan era simplemente una persona vaga. La hija lo siguió y en realidad era una flor sobre estiércol de vaca. Sin embargo, el Dr. Breves es más liberal y no lo dice explícitamente. Al menos, la opinión anterior del Dr. Breves sobre su fan era que no le gustaba, incluso un poco molesto. Ahora, al ver el código escrito por su fan, por supuesto, el Dr. Breves no podría haber cambiado drásticamente su actitud de repente, pero había cambiado un poco. Pd. La actualización finaliza esta noche, por favor avise y... Veinte minutos después. Está bien, listo. Su fan aplaudió y presionó el botón de ejecución de simulación. El sistema comienza a funcionar. Ningún problema importante. Sí, su fan, no esperaba que el código que modificaste fuera en realidad el mismo que pensaba, no serás una lombriz intestinal en mi estómago, ¿verdad? Bulma sonrió y miró a su fan sorprendida. Hemos estado juntos durante tanto tiempo, no puedo saber lo que piensas. Su fan sonrió. Excelente. Esto es mucho más fácil. Bulma exhaló un suspiro de alivio. Al día siguiente, Paul y Olon regresaron de un viaje escolar. Su fan, después de ver a su fan, Paul voló hacia su fan y se arrojó a los brazos de su fan. Durante esta época de la excursión de primavera de Paul, Bulma y Paul también le contaron algunas cosas a Paul por teléfono. Por lo tanto, Paul le llamó directamente el nombre real de su fan. ¿Cómo está Paul? ¿Estás feliz de salir esta vez? Su fan sonrió y tocó la cabeza de Paul. Luego, en el mar de conocimientos de su fan, aparecieron dos opciones para poder que podían descargarse. Transformación. 80M Vuelo. 90M, no requiere gasolina. Estas dos opciones descargables se ven bastante bien. Su fan decidió descargarlos todos. Sin embargo, no es el momento de descargar ahora, espera hasta que tengas la oportunidad. Lo más importante ahora es construir rápidamente la sala de entrenamiento de gravedad. Entonces, su fan tuvo que encontrar una manera de ganar un poco de valor de prestigio. Ahora el valor de reputación total de su fan es 5, lo cual es lamentable. Para actualizar a una red 3G, necesitas al menos 10 puntos de reputación. Solo que, ¿cómo se consigue más prestigio? Esa noche, su fan estaba en el rincón más oscuro de la ciudad y eliminó a una pandilla que cometió el crimen. Sin embargo, lo que desconcertó a su fan fue que su reputación no había aumentado ni un poco debido a la eliminación de esta pandilla. Prestigio, prestigio y... Su fan murmuró en voz baja. ¿Es porque aún no es famoso? Si cambia a Mr. Satan, ¿no debería ser fácil acumular prestigio? Pensando así, su fan aprovechó a Bulma y al Dr. Bribes en el proceso de construir una sala de entrenamiento de gravedad para pelear un campeonato mundial de boxeo y fácilmente ganó el primer lugar. Es solo que lo que hace que su fan sea un poco extraño es que su valor de reputación no ha cambiado debido a esto, y sigue siendo 5. Su fan frunció el ceño. De camino a casa, su fan escuchó a alguien gritar ayuda en el suelo, no muy lejos. Su fan inmediatamente encendió el Vigilancia de Dios y miró a lo lejos. De un vistazo, su fan vio un enorme Tiranosaurus Rex, y frente al Tiranosaurus Rex, había un niño corriendo a gran velocidad, gritando ayuda mientras corría. ¿No es este Songoan? Songoan y Vic cultivando aquí. Sin embargo, su fan abandonó la inducción, pero descubrió que Vic en realidad estaba a miles de kilómetros de distancia, que estaba muy lejos de aquí. Además, al observar lo que llevaba Songoan, seguía igual que antes y no hubo cambios. Se dice que según el desarrollo de la trama, el actual Monkey Rize debería vestirse con el traje del rey mono, y habrá un demonio llamativo grabado en la parte posterior de la ropa. Al mismo tiempo, Songoan tendrá una espada corta en la mano para defenderse. Todo esto, no. Su fan pensó por un momento, cayó del cielo y abofeteó al gran Tiranosaurus Rex hasta dejarlo inconsciente. ¿Eh? Sí, 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 es el tío Su fan. San Juan quedó atónito por un momento y, después de ver claramente la apariencia de Su fan, de repente se sorprendió y se delitó. Su fan le sonrió a San Juan. HMM, tío Su fan, quiero ir a casa, quiero ir a casa, wow, San Juan se arrojó a los brazos de Su fan en ese momento, llorando amargamente. Su fan no tenía nada para consolar a San Juan, así que lo hizo llorar por un rato. Tío Su fan, estoy buscando a mi madre, estoy buscando a mi padre. Son Goan sollozó. Goan, tu padre murió en la batalla con los Saiyajin, tienes que creer en tus habilidades, sigue a Vid para cultivarte bien y en un año verás a tu padre. Su fan dijo positivamente. San Goan dejó de llorar y miró a Su fan con un puchero, luciendo muy agraviado. Goan, tío puede llevarte de regreso con tu madre. Su fan dijo. Pero en un año, si esos dos Saiyajin vienen, es posible que no puedas ayudar a tu padre. ¿Yo puedo ayudar a mi papá? San Goan quedó atónito y preguntó retóricamente. ¿No quieres pelear junto a tu papá? Su fan sonrió y preguntó. Yo, creo, Son Goan asintió. En ese caso, tienes que cultivarte bien, también eres un Saiyajin, eres una nación luchadora, el guerrero más poderoso de todo el universo. Su fan acarició la cabeza de San Goan. Bueno, lo sé, debo trabajar duro. Son Goan asintió con valentía. Por cierto, Goan, ¿dónde está Bike? ¿Viné a entrenarte? Preguntó su fan. Él ha estado aquí y me miró y se fue y sus ojos son tan aterradores y no quiero que él me entrene, quiero que el tío su fan me entrene. San Goan parecía ofendido. Vic sería un buen maestro. Su fan sonrió. Sin embargo, su fan estaba un poco triste en su corazón. Este tipo, Vic, en realidad no entrenó a Son Goan. Su fan lo pensó detenidamente, parece que en el libro original, después de que Vic se llevó a San Goan, realmente no lo entrenó de inmediato, sino que simplemente lo arrojó a un área primitiva y dejó que su esposo lo salvara. Quebrar. Su fan apuntó su mano a la cabeza de San Goan. Con la llama de luz mágica floreciendo, el cuerpo de San Goan era completamente nuevo. Al mismo tiempo, el cuerpo de San Goan también tiene un nuevo conjunto de ropa. Este atuendo, casi exactamente igual al de San Goan, ya no tiene la palabra diablo detrás de él, sino que se reemplaza por la palabra Wu. Además, la mano de San Goan también tiene una espada corta extra filata. Y estas habilidades fueron exactamente las que su fan obtuvo a través de la descarga del dios celestial. ¿Eh? Bien. Bien. San Goan estaba atónito, miró sus cambios con curiosidad y miró a su fan con ojos de adoración, tío su fan, ¿puedes hacer magia? Un poco. Su fan sonrió. El tío su fan es tan poderoso. Son Goan asintió vigorosamente. Goan, deja que el tío vea tu verdadera fuerza. Su fan tuvo un capricho y planeó pelear con San Goan simplemente, lo que también puede ser una mejora para él. Después de todo, la herencia saiyan de su fan se descargó del cuerpo de San Goan y, pase lo que pase, su fan todavía estaba muy agradecido con él. Bien. ¿Herencia saiyan descargada de San Goan? Después de pensar en este nivel, su fan parecía tener algo en mente. Antes de que su fan fuera sólo un terrícola común, no había características, excepto por la técnica del puño de mierda del puño de viento con dientes de lobo, había muy pocas otras maestrías. Su fan vio la herencia saiyan de los cuerpos de San Wooong y San Goan, e incluso del cuerpo de Raditz. Sin embargo, su fan eligió la herencia saiyan de San Goan para descargarla y usarla. En ese momento, parecía que la razón por la que su fan eligió a San Wooong fue también porque San Wooong era un niño, mientras lo acompañara a jugar juegos pequeños o algo así, no correría. Después de todo, se necesitan seis horas para descargar un saiyan heritaje. Si fuera San Wooong, su fan no sentiría que podría mantener una distancia de diez metros de él en seis horas. Ahora que su fan lo piensa, se ha cultivado lo suficiente, pero su efectividad en el combate está creciendo muy lentamente, es porque descargó la herencia saiyan de San Wooong. Después de todo, San Wooong en este período fue muy promedio en términos de velocidad de cultivo. Quizás, la fuerza de la herencia saiyan reemplazada por San Wooong mejorará aún más. Es solo que San Wooong ya está muerto, así que hablemos de esto un rato. Espera, si fuera reemplazado por saiyan heritaje de Broly. Su fan inmediatamente pensó en Broly, el legendario super saiyan. Desafortunadamente, su fan solo está pensando en eso en este momento, no sabe en qué dirección se encuentra el planeta Wampa donde se encuentra Broly. Estos, su fan decidió esperar unos meses hasta que su fuerza mejorara, y personalmente fue al rey del reino para preguntarle. Por cierto, también puedes descargar y descargar saiyan heritaje de San Wooong. ¿Tío su fan, luego ataque? Preguntó Son Gohan. Bueno, vamos. Su fan hizo una seña. Hey. San Gohan saltó y bombardeó hacia su fan. Quebrar. Su fan bloqueó suavemente. Bang, bang. Son Gohan lanzó un feroz ataque. Veinte segundos después. Su fan agitó suavemente su mano y tiró a San Wooong al suelo. Ah, huele, San Gohan crujió los dientes y se frotó el cuerpo dolorido. Gohan, parece que no dominas cómo controlar la respiración. Su fan le dijo a San Wooong. ¿Cómo controlar la respiración? San Wooong quedó atónito y miró a su fan sin razón aparente. Es como esto. Dijo su fan, e inmediatamente levantó un poco el aliento. Guaj. Su fan apuntó su mano a una montaña cercana y la luz en su mano floreció. Auge. De repente, la montaña fue arrasada, dejando solo estelas de humo y polvo que se esparcieron en esta gran explosión. ¿Eh? San Gohan estaba asustado como un estúpido. En realidad, tú también puedes. Dijo su fan. Yo también puedo. No puedo y San Gohan estaba un poco asustado. Gohan, como hombre, no puedes decir que no puedo pronunciar estas tres palabras. Su fan corrigió solemnemente. ¡Ay, sé! Son Gohan inmediatamente asintió obedientemente. Ahora, intenta sentir el aliento en tu cuerpo, condensarlo en tus manos y destruir esa pequeña montaña. Su fan señaló una pequeña colina en la distancia y le ordenó a San Gohan. Yo lo intentaré. San Gohan apretó los puños. Pasaron diez minutos. Quebrar. San Gohan se sentó en el suelo con el trasero, jadeando pesadamente y sugrando en la cara. Tío Su fan, no, no puedo hacerlo. San Gohan se tapó la boca, con ganas de llorar y llorar. Gohan, justo ahora estabas usando tu fuerza en el aire y no condensaste tu aliento. Su fan pensó por un momento y corrigió. La llamada respiración, es decir, la energía del cuerpo, se almacena en tu cuerpo y necesitas condensar una parte de esta energía y usarla como una bomba de energía. Es difícil de entender, Son Gohan se rascó la cabeza. Llegar de nuevo. Su fan lo reganó. ¡Ah, qué feroz! San Gohan se levantó rápidamente y trató de condensar su aliento nuevamente. Esta vez, pasaron unos cinco o seis minutos. En la mano de San Gohan, apareció en el suelo una bomba de energía que brillaba con una luz dorada, que era del tamaño de un huevo. Tío Su fan, lo logré. Son Gohan gritó emocionado. ¡Quebrar! El grito de San Gohan de repente perdió la cabeza y la bomba de energía que era difícil de condensar también colapsó de inmediato. Bueno, está bien, esto es sólo el comienzo. Si te cultivas bien en el futuro, definitivamente podrás condensar una poderosa bomba de energía. Su fan animó. Sí. Los alumnos de Son Gohan se llenaron de adoración. ¿Eh? Su fan vio con sus propios ojos que en ese momento, el valor de su reputación cambió de cinco a seis. No es de extrañar el cambio en el valor del prestigio, Su fan nunca lo ha notado. Resulta que no se solicita el cambio en el valor de la reputación, sólo un simple cambio de número. Es sólo que simplemente enseñando a Son Gohan, su valor de reputación ha cambiado y ha aumentado en uno punto. Al contrario, salió a pelear el boxeo negro y ganó el título del primer lugar en el campeonato de boxeo, pero el valor de su reputación no aumentó ni un poquito. ¿Por qué es eso? Pero de todos modos, se puede aumentar el valor del prestigio, lo cual también es algo bueno para su fan. Ahora la reputación total de su fan ha llegado a seis y quedan cuatro puntos para mejorar la velocidad de la red. ¿Cómo se pueden mejorar los seis puntos restantes? Su fan intentó guiar a San Juan nuevamente. Como resultado, su fan descubrió que el valor de la reputación no cambió. ¿Se puede decir que sólo se puede obtener un poco de prestigio de todos? Eso no está bien, Raditz le dio a su fan dos puntos de prestigio. Siendo ese el caso y... su fan tuvo un capricho. Gohan, el tío también se va a cultivar, anímate, vendré y te señalaré cuando tenga tiempo. Su fan acarició la cabeza de San Gohan y voló lentamente hacia el cielo. Adiós tío su fan. Son Gohan se despidió con la mano. Su fan se convirtió en un resplandor blanco y se alejó a toda velocidad en dirección a Bike. Vic, que estaba cerrando los ojos y concentrándose en la cultivación, pareció sentir un aura que venía hacia él y abrió los ojos en ese momento. Guaj. Justo cuando Vic acababa de abrir los ojos, su fan ya había llegado justo enfrente de Vic. ¿Eres? Vic miró a su fan con una expresión cautelosa en su rostro. Bicicleta, te pedí que cuidaras a San Gohan y lo entrenaras, ¿cómo estás? Su fan preguntó con una cara oscura. HMPH, dije antes, el tipo de pequeño fantasma al que solo le gusta llorar, ¿qué hay para entrenar? Incluso si está capacitado, no será de mucha utilidad después de un año. Vic apretó los dientes y le dijo a su fan. Entonces, ¿no me crees? Los ojos de su fan se entrecerraron levemente. ¿Sabes quién soy? ¿Te atreves a hablarme en este tono? Vic también estaba un poco avergonzado. ¿Sabes, no es el gran rey demonio de la bicicleta? Su fan sonrió. Guau, vaya. Vic rugió y su mano derecha se sacudió en dirección a su fan, y luego una enorme energía salió del cuerpo de Vic fan. Su fan no esquivó en absoluto y dejó que esas energías lo golpearan. La fuerza actual de su fan superó demasiado a Vic, y el ataque de Vic no pudo causar ningún daño a su fan. Cuando el humo se disitó, las pupilas de Vic se contrajeron. Ya que sabes que hay una gran diferencia de fuerza entre tú y yo, ¿por qué te molestarías? Su fan sonrió. Esto, esto, esto y Vic se estremeció de temor. Quebrar. En este momento, su fan vio con sus propios ojos que el valor de su reputación volvió a saltar, cambiando de 6 a 7. Hoy, ¿es realmente para derrotar a una persona y ganar un poco de prestigio? ¿O después de matar obtendrás dos puntos de reputación? Tu hermana, ¿cuántas personas tienen nombre en Dragon Ball? Incluso si derrotas a todos, podrás tener 100 puntos de reputación. 100 puntos de reputación para mejorar la velocidad de la red 4G. Sin embargo, con la velocidad de la red 4G, su fan cree que es básicamente suficiente, ¿verdad? Después de todo, una herencia Saiyan, si usas una red 4G, solo toma uno minuto descargarlo. A continuación, es hora de que ataque, ¿verdad? Su fan sonrió levemente y miró a Vic con interés. Vic era como un gran enemigo y toda la persona también estaba asustada. Estallido. Su fan agitó su mano suavemente y una energía invisible golpeó el cuerpo de Vic en ese momento. Con un sonido ahogado, cuando volvió a mirar, Vic voló directamente boca abajo. Auge. Vic se estrelló contra la montaña detrás de él. Toda la montaña se derrumbó, levantando una nube de polvo. Maricón y la sangre brotó salvajemente de la boca de Vic. Cultivate bien, este nivel de efectividad en combate está lejos de ser suficiente en comparación con los Saiyajin en un año. Su fan aterrizó en el lado opuesto de Vic y dijo a la ligera, incluso si soy yo ahora, no soy su oponente. Hablando de esto, su fan dio un paso adelante y le dio unas palmaritas en el hombro a Vic. Uf. Su fan despegó y abandonó la escena. Jejeje y dijo esas cosas a propósito para motivarme, ¿verdad? Vic miró a su fan que se marchaba con una expresión de asombro, y no supo por qué, y sintió una calidez. ¿Dónde supo Vic que su fan no estaba de humor para motivarlo? Su fan hizo esto solo para ganar un poco de prestigio. A través de la batalla con Vic hace un momento, su fan solo obtuvo un poco de valor de prestigio de él. Incluso si lastimó a Vic, su reputación aún no mostraba signos de aumentar. Su fan decidió buscar a alguien más para intentarlo de nuevo. Uf. Su fan se convirtió en un resplandor blanco y aceleró hacia el templo. No mucho después, cuando su fan pasó por la torre Garín, miró a los inmortales Garín que estaban dentro. Quebrar. Su fan aterrizó en la torre Garín. Garín inmortal. Punto punto punto. Hola Garín inmortal. Su fan agitó la mano. Su fan, no esperaba que tu fuerza hubiera crecido a pasos agigantados, y hayas superado con creces al hermano de San Wokong, Raditz. Los Garín inmortales aparentemente también lo sabían. Sí, pero tengo el presentimiento de que todavía estoy lejos de los dos Ayyajín que llegarán en un año. Su fan dijo seriamente. Cultivate bien, creo que tú, uniendo fuerzas con Goku, definitivamente podrás derrotarlos. Garín animó. Garín inmortal, ¿realmente no queda ni un solo frijol inmortal? Preguntó su fan. Sí, ya te han dado las dos últimas habichuelas. Garín inmortal negó con la cabeza, el período de crecimiento de los frijoles inmortales es muy largo, me temo que será muy notable poder cultivar dos frijoles inmortales en un año. Adiós. Su fan sintió que no había nada más de qué hablar e inmediatamente salió volando de la torre Garín y continuó volando rápidamente hacia el cielo. Garín inmortal. Punto punto punto. Pronto, su fan apareció nuevamente sobre el templo. Su fan fijó los ojos y descubrió que Tianjin fan estaba discutiendo con Klim. Además, el aliento del arroz de Tianjin y del Klim ha mejorado mucho. Al menos, respecto a hace unos días, se puede calificar de salto cualitativo. Su fan, ¿estás aquí? Klim saludó sorprendido. Tianjin fan no habló, pero sonrió con confianza. El dios celestial también miró hacia el lado de su fan y asintió levemente. Ambos han mejorado mucho su aura, así que ya estuvieron en la sala del espíritu y el tiempo. Preguntó su fan con una sonrisa. Sí, entré con Yachilove, me quedé medio año y este tipo Yachilove no pudo soportarlo después de una semana. Klim sonrió, mi fuerza ha mejorado mucho y no creo que ahora pueda perderte fácilmente ante ti, su fan. Su fan, he estado esperando este día durante mucho tiempo. Tianjin fan sonrió levemente y la expresión de confianza en su rostro fue aún peor. Entonces, ¿estás tratando de desafiarme? Su fan sonrió y preguntó con interés. He estado en la sala del espíritu y el tiempo durante ocho meses, y también he logrado un gran avance, y no volveré a perder contra ustedes esta vez. Tianjin grise está lleno de confianza. Está bien, ¿quién viene primero? Su fan preguntó. Olvídalo, ustedes tres deberían ir juntos, es muy problemático. Su fan, ¿sabes de qué estás hablando? ¿De verdad crees que seguimos siendo los que éramos hace unos días? Tianjin fan estaba tan enojado que tenía la nariz torcida. Si no, su fan se encogió de hombros con indiferencia. Comida de Tianjin, jaja, no te irrites con su fan, vayamos juntos. Klim asintió, dado que es tan arrogante, no podemos permitir que lo subestime. Tianjin fan asintió suavemente. Ups. Los tres se dividieron en tres direcciones diferentes y lanzaron un ataque contra su fan. Después de hacer contacto con los cuerpos de los tres, su fan descubrió que la fuerza de los tres de Tianjin grise había mejorado mucho. Ahora el poder de combate de Klim ha llegado a 1230, el poder de combate de Tianjin grise ha llegado a 1480 y las bolas de masa son más débiles, sólo 520. Se puede ver que los tres no han sufrido mucho en la sala del espíritu y el tiempo. Como terrícola, ya es sorprendente poder cultivar el poder de combate hasta este punto. Diez segundos después. Su fan fácilmente derribó a los tres al suelo. Entonces, su fan se sorprendió gratamente al ver que el valor de su reputación aumentó nuevamente en tres puntos. Ahora, el valor de reputación de su fan acaba de alcanzar los diez puntos. Finalmente alcanzó diez puntos de prestigio. Su fan estaba lleno de alegría en su corazón y finalmente pudo mejorar la velocidad de su red. Sin embargo, lo que hizo que su fan se sintiera extraño fue que Tianjin fan obviamente había proporcionado un valor de reputación una vez antes, ¿cómo podría existir él esta vez? Su fan no pudo entenderlo, así que no pensó tanto en eso. Inmediatamente, su fan vio amablemente que detrás de la velocidad de la red 2G, había un botón de actualización adicional. Su fan presionó el botón. ¿Confirmar gastar diez puntos de reputación para actualizar los datos móviles? Se da una indicación. Confirmar. Su fan no dudó. La actualización se realiza en casi un segundo. Su fan inmediatamente miró el panel del sistema. Datos móviles actuales. 3G. Velocidad de descarga actual. 120k barra S, 600k barra S. Valor de reputación. 0. Su fan no pudo evitar girar la cabeza para mirar a Tianjin Rize, tenía que encontrar una habilidad para descargar y descargar, para sentir la velocidad de la era 3G. Su fan tuvo contacto con Tianjin Rize antes, y la opción de que Tianjin Rize podía descargar apareció de repente en el panel. Además de otras habilidades comunes, están Sunfish 50M y Four Elephant Fist 60M y Keygon Canon 60M. Su fan eligió primero el Sunfish. Comience a descargar, los datos móviles actuales son de 120.000 a 600.000 por segundo y el tiempo estimado de finalización es de 3 minutos. Fui, efectivamente, la velocidad de Internet mejoró mucho. Su fan sintió un estallido de alegría en su corazón. Espera un momento, ¿qué es esto? Su fan fijó los ojos y descubrió que detrás de la velocidad de la red 3G, apareció otro mensaje. Curriculum de punto de interrupción. Sí, es una reanudación del punto de interrupción. La llamada carga reanudable significa que después de que se interrumpe la descarga, como interrumpir la red o reiniciar la computadora, etc., al descargar nuevamente, se puede reanudar el progreso de la última descarga. Su fan descubrió que detrás de la reanudación del punto de interrupción, también había un pequeño botón para actualizar. ¿De qué hay que dudar? Su fan inmediatamente presionó el pequeño botón de actualizar. Prestigio insuficiente. Para mejorar la reanudación del punto de interrupción, se requieren 20 puntos de reputación. De repente, esa línea de texto apareció en el mar de conocimiento de su fan. Parece que para mejorar esto, todavía necesitas puntos de reputación. Su fan ya no le prestó atención, al menos para su fan, la emoción que trae la velocidad de la red 3G tiene la sensación de entrar en una nueva era. La velocidad de descarga anterior de la velocidad de la tortuga, su fan ahora siente dolor cuando piensa en ello. Efectivamente, tres minutos después, Sanfis de Tianjin Griffe se descargó con éxito. Oye, su fan, me has estado siguiendo desde hace un momento, ¿qué quieres hacer? Tianjin Fan miró a su fan con el rostro oscuro y preguntó. Estoy observando tus defectos para ver si puedo guiarte. Su fan sonrió. ¿Qué dices? ¿Me vas a guiar? Tianjin Griffe está un poco triste. Una persona que alguna vez fue pisoteada bajo sus pies ahora supera con creces su propia fuerza, y esta brecha sigue siendo muy grande. Estallido. El fuerte puñetazo de su fan golpeó el abdomen de Tianjin Fan. Maricón y Tianjin Griffe arrojó un trago de agua ácida y la cara de toda la persona se puso blanca. Al momento siguiente, Tianjin Fan cayó al suelo y se desmayó por completo. Hermano Tian. Dumpling se sorprendió, se apresuró a subir, apuntó con sus manos a su fan y realizó funciones especiales. En este sentido, su fan solo levantó ligeramente la respiración y resistió fácilmente los efectos secundarios causados por funciones especiales. Dumpling, ¿no ves que estoy ayudando a tu hermano Tian? Su fan les dijo a la ligera a las bolas de masa. Si vuelven a usar funciones especiales conmigo, será grosero con ustedes. Dumpling se sobresaltó y rápidamente retiró las manos. Tianjin Griffe, este tipo es bueno en todas partes, pero no veo que sea fuerte, así que debo darle una pequeña lección, de lo contrario, cuando vengan los Saiyajin, no será tan simple como desmayarse. Su fan le dijo a la ligera a Clint. Ja ja ja, sí, sí. Clint se rió y resopló. Después de que su fan dejó inconsciente a Tianjin Griffe, descubrió que su reputación no había aumentado. Su fan básicamente lo descubrió. Parece que este valor de reputación solo puede ser proporcionado una vez por cada persona en un período de tiempo específico. Parece que mientras la fuerza de esta persona mejore y sea derrotada nuevamente, podrá volver a ganar puntos de reputación. Su fan miró el débil arroz de Tianjin y descargó el puño de los cuatro elefantes y el cañón Kigon de su cuerpo. El puño de los cuatro elefantes es un método de boxeo relativamente mágico que puede dividir el cuerpo en cuatro partes, similar a la existencia del avatar. Los cañones de Kigon en realidad son un poco cobardes para decirlos. Al principio, el poder del cañón de Kigon todavía era relativamente grande. Sin embargo, más tarde, el poder del cañón de Kigon no fue un poco peor que el de la ola de Kigon de la escuela de tortugas. Después de descargar el puño de los cuatro elefantes y el cañón Kigon, su fan abandonó el templo y regresó a la casa de Bulma. Un mes después. La sala de entrenamiento de gravedad finalmente fue desarrollada por Bulma y el doctor Bribes. Su fan inmediatamente se arrojó a la sala de entrenamiento de gravedad y comenzó un cultivo riguroso. A partir de diez veces la gravedad de la tierra, su fan superó la gravedad de la tierra superior poco a poco. Sin embargo, este proceso fue demasiado difícil para su fan. Su fan sabía que si no se cultivaba mucho, su destino sería miserable. Un año después, Vegeta descendió a la tierra y en ese momento todos los guerreros, excepto Songoan y Klin, habían sido asesinados. Su fan nunca permitiría que esto sucediera. Quiero cultivar. Quiero hacerme más fuerte. Quiero ir más allá. Su fan repitió estas tres frases todos los días. El tiempo vuela rápido. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado ocho meses desde la muerte de San Wukong. El cultivo de su fan finalmente llegó a su fin. Y después de estos ocho meses de duro cultivo, la fuerza de su fan ha dado un salto cualitativo. Aunque su fan no es el oponente de frecer en este momento, es más que suficiente para reparar a un Vegeta. Su fan, ¿qué dijiste? Dijiste que ibas a encontrar a Goku. Estás intentando suicidarte. Bulma miró a su fan sorprendida. No dije que iba a suicidarme, tengo una manera de ir a la mansión Jim Cawdy. Su fan sonrió. ¿Qué estás bromeando? Bulma no lo creía. No estoy bromeando, iré hoy y no estoy seguro de cuándo volveré. Dijo su fan. No querrías salir y buscar otra mujer, ¿verdad? Solo han pasado unos meses, pero el viejo problema se ha vuelto a cometer, ¿verdad? Bulma la fulminó con la mirada. Bulma, me basta con tenerte, no iré a buscar otra mujer. Su fan dijo seriamente. Bueno, te creo. Bulma descubrió que su fan había cambiado mucho. Al menos, desde entonces, su fan no ha ido a buscar otra mujer. En la tarde del mismo día, su fan activó la habilidad de canalizar. ¡Puaj! Lo que sorprendió a su fan fue que cuando volvió a abrir los ojos, se sorprendió al descubrir que en realidad había aparecido en la mansión Jim Kao-Di. Hagan fila, todos hagan fila. En los oídos de su fan, también se escuchó un grito. Al mirar hacia arriba, su fan vio almas blancas haciendo fila para ser juzgadas por el rey Ian Lugo. Oye, esa alma humanoide de allí, ¿y tú? ¿Por qué cortaste la cola? El personal de la mansión Jim Kao-Di le gritó a su fan. Es solo que después de que este miembro del personal terminó de reprender a su fan, de repente descubrió que algo no estaba del todo bien. ¿Eh? ¿Aún no estás muerto? ¿Cómo entraste? El personal quedó estupefacto. Hola, quiero ir al rey del reino del norte, ¿cómo ir? Preguntó su fan cortésmente. ¿Qué? ¿Estás buscando al señor rey del reino del norte? Entonces, ¿eres un dios de algún planeta? Los ojos del personal se abrieron como platos. Puedes entenderlo de esa manera. Su fan sonrió. Por favor, ven conmigo. Dijo el personal. Ahí trabajo. Su fan asintió. Bajo el liderazgo del personal, su fan finalmente vio el interminable camino de serpientes. Camina por el camino de las serpientes hasta el final y verás a los real m'kin. Presentación del personal. Gracias. Su fan sonrió levemente. No hace mucho, un alma llamada San Wukong también dijo que iba a encontrar al señor rey del reino, y no sé si lo encontró, me temo que después de tanto tiempo, San Wukong es todavía corriendo por el camino de las serpientes, ¿verdad? El personal murmuró casualmente. Tal vez. Su fan sonrió y saludó al personal. Uf. Su fan despegó y voló rápidamente por el camino de las serpientes. Al momento siguiente, una llama de luz blanca apareció en el cuerpo de su fan, lo que aumentó su velocidad al extremo. Rey del norte. Muy bien Wukong, después de estos meses de cultivo, ahora has dominado con éxito el real m'kinfist, como dije, el real m'kinfist puede ejercer tu energía potencial, pero causará una carga grave en el cuerpo, e incluso la más mínima. El descuido pondrá en peligro la vida. Le dijo el rey del reino a San Wukong. San Wukong asintió solemnemente. Ahora Goku, lo que tienes que hacer es encontrar una manera de lanzar el puño del rey del doble reino. Dijo el rey del reino. Bueno, duplicar el real m'kinfist puede aumentar mi fuerza en dos. San Wukong asintió y contuvo la respiración. Cuando puedas lanzar con éxito el puño del rey del doble reino, también te enseñaré una habilidad llamada Bomba Yuanqi. Dijo el rey del reino con una sonrisa. ¿Bomba Genqi? Genial, gracias rey del reino. Aunque San Wukong no sabía que era la Bomba Genqi, aún así le agradeció con entusiasmo. No seas demasiado feliz primero, esos dos Saiyajin, especialmente uno de ellos, su fuerza es asombrosa. Dijo solemnemente el rey del reino. Entiendo, trabajaré duro para cultivarme. San Wukong asintió, todavía tienen dos meses para llegar a la tierra, ¿verdad? Déjeme ver. Los dos tentáculos en la cabeza del rey del reino temblaron levemente, miraron a lo lejos y murmuraron en voz baja. Bueno, para ser precisos, en 58 días llegarán a la tierra. Lo real m'kin es increíble. San Wukong se rió. ¿Eh? ¿Qué es eso? El rey del reino quedó atónito y se rascó la cabeza. ¿Qué? San Wukong miró desconcertado al rey del reino. Alguien está volando rápido por el camino de las serpientes y se espera que llegue a mi planeta en unos diez minutos. El rey del reino abrió mucho los ojos y pareció sorprendido. ¿Oms? San Wukong estaba atónito y un poco confundido. ¿Eh? ¿Esta persona está viva? El rey del reino estaba desconcertado y su expresión era aún más sorprendida. ¿Vivo? ¿Quién diablos es? Lo sé. Preguntó el rey mono. Deberías saberlo, ¿verdad? La ropa que lleva es un poco similar a la tuya. El rey del reino simplemente describió la apariencia de Sufán. ¿Eh? ¿Es Sufán? ¿Por qué él está aquí? San Wukong quedó atónito. ¿Él es un terrícola, ¿verdad? No, tiene una cola detrás, también es un Saiyajin? El rey del reino frunció el ceño. Escuché a mi hermano decir que de hecho es descendiente de un Saiyajin, aparentemente descendiente de un Saiyajin llamado Moxi. San Wukong asintió pensativamente y tomó la iniciativa. Cuando escuchó el nombre a Moxi, el rostro del rey del reino cambió de color. Al mismo tiempo, el cuerpo del rey del reino también tembló violentamente y su rostro se puso pálido por un momento. ¿Qué ocurre? Lo real, parece que tienes miedo. San Wukong preguntó desconcertado. ¿Qué dices? ¿A Moxi? El rey del reino miró sorprendido a San Wukong. Sí, parece que se llama a Moxi. El rey mono asintió. ¿Dices que es descendiente de a Moxi? El rey del reino quedó atónito y abrió mucho los ojos. Eso es lo que dijo Raditz. Respondió San Wukong. Es asombroso y es asombroso y el rey del reino caminaba de un lado a otro en su planeta. ¿Ese Saiyajin llamado Moxi, es poderoso? San Wukong no entendió por qué el rey del reino estaba tan sorprendido. ¿Qué sabes? El rey del reino miró a San Wukong en blanco y explicó. Amosiana es un dios Saiyajin, ¿dices que es poderoso? ¿Dios Saiyajin? Eso debe ser muy poderoso. Realmente quiero hablar con él. San Wukong apretó los puños. No seas tonto, si Amosi todavía está vivo, me temo que puede matarte con un peo. Dijo el rey del reino. ¿No lo harías? ¿Qué exageración? San Wukong se rascó la cabeza y sonrió con amargura. No es una exageración, es verdad. El rey del reino parecía serio. Jaja, San Wukong sonrió amargamente. No esperaba que Amosi todavía tuviera un descendiente, reflexionó el rey del reino, pero ha pasado tanto tiempo, y este descendiente suyo, la línea de sangre en su cuerpo casi se ha diluido, ¿verdad? Es una lástima, es una lástima. ¿Qué quieres decir? San Wukong no entendió. Él está viniendo. Dijo el rey del reino. Después de que la voz cayó. Vi a Sufán descender del cielo y aterrizar de manera constante en el planeta del rey del reino. Efectivamente, es Sufán. Genial, ¿estás aquí para hablar conmigo? San Wukong corrió emocionado y le dijo a Sufán. Jaja, Goku, todavía eres tan beligerante. Sufán sonrió. Jije, no he encontrado a alguien con quien hablar en mucho tiempo y me pican un poco las manos. El rey mono se rascó la cabeza. Goku, naturalmente vine a buscarte para tener una buena discusión esta vez, pero hablaré de eso más tarde. Sufán asintió, luego miró al rey del reino y saludó. Hola, eres el señor del rey del reino, ¿verdad? Mucho tiempo para mirar hacia arriba. ¿Eres realmente descendiente de Amosi? El rey del reino miró a Sufán y preguntó. No lo sé, de todos modos, soy un Saiyajin, no sé si mi antepasado se llama Amosi. Sufán negó levemente con la cabeza. Eso debería ser, escuché que el dios Super Saiyajin Amosi luego vagó por el universo y muy probablemente fue a la tierra y sobrevivió en la tierra. Murmuró el rey del reino. Oh. ¿Lo es? Sufán pensó pensativamente. ¿Podría ser que Amosi realmente vino a la tierra? Sobre Amosi, Sufán, que es fanático de Dragon Ball, sabe un poco. Sin embargo, la información oficial sobre la persona Amosi es muy pequeña, solo que hace mucho, mucho tiempo, un Saiyajin llamado Amosi fue el primero en convertirse en un dios Super Saiyajin. Parece que más tarde este hombre llamado Amosi murió en batalla. Al respecto, Sufán no dijo mucho. Sufán puede estar seguro de que no es descendiente de Amosi. Pero como algunas personas piensan así, él no los corregirá deliberadamente. Dio la casualidad de que Sufán inexplicablemente se convirtió en un Saiyajin y no sabía cómo moverse, pero no esperaba que alguien dijera su identidad por sí mismo. De todos modos, es un honor conocer a los Real M'King. Dijo Sufán, dando un paso adelante y extendiendo la mano. El rey del reino quedó atónito por un momento, pero aún así extendió la mano. En el momento del contacto con el cuerpo del rey del reino, varios mensajes descargados también se vertieron en el mar de conocimiento de Sufán. Bomba de vitalidad. 200 M. Puño de Gijuan. 200 M. El ver y ver del rey del mundo. 300 M. Telepatía. 300 M. La broma del rey del reino. 1 M. Actualmente sólo hay 5 descargas. Nima, esa broma del rey del reino, definitivamente compensará los números. La bomba Yuan Qi y el puño del rey del reino eran demasiado familiares para Sufán. En cuanto a la vista atenta del rey del reino, Sufán supuso que debería ser similar a la vista atenta de Dios, y me temo que verá más lejos y verá las profundidades del universo. Ahora Sufán ha abierto la era 3G, la velocidad de descarga ha aumentado más de 10 veces y sólo se necesitan 10 minutos para descargar 200 millones de cosas. Sin la menor vacilación, Sufán inmediatamente abrió 3 tareas y dejó que se descargaran juntas. De esta forma, en aproximadamente media hora más o menos, se podrán descargar las 3 tareas. Las 3 tareas son. Realm King Fist, Realm King Swatch. Sufán de repente sintió que algo no estaba bien. Estas no deberían ser todas las habilidades del rey del reino, ¿verdad? ¿No tiene el rey de reinos también la capacidad de telepatizar? Es alguien que pone su mano en la espalda del rey del reino y puede hablar con otra persona, e incluso con el mundo entero. ¿Qué tal si proporcionamos descargas para Mao sin esta capacidad? Sufán volvió a mirar con atención y finalmente descubrió que había una línea de fuente gris, casi transparente. Habla con todo el universo. 1G, se requiere una actualización de la red celular 4G para descargar. Y B. Tamaño 1G. Sin embargo, con la velocidad actual de la red, la descarga sólo lleva 50 minutos. En comparación con la era 2G anterior, la velocidad sigue siendo muy rápida. Es una lástima que esto tenga que estar encendido en 4G para permitir la descarga. Parece que algunas cosas no se descargan al azar. Sufán pensó que, de hecho, en el dios celestial de su tierra, debería haber algo que no se hubiera descargado. ¿Cómo que hacer Dragon Biles? Dado que Tenjin puede hacer bolas de dragón, es lógico que esté disponible para descargar. Sin embargo, en ese momento, Sufán no encontró una opción para descargar. Goku, ¿cómo estás? Preguntó Sufán con una sonrisa. Acabo de aprender una técnica de boxeo, pero aún no la domino por completo, y cuando la domine, mi fuerza se duplicará. Dijo San Wukong con confianza. Por cierto, traje muchas delicias de la tierra, sé que no has comido cosas buenas en mucho tiempo y dijo Sufán, sacó una cápsula universal y la tiró casualmente. Estallido. La cápsula universal se convierte en una mesa de delicias abundantes. Sufán, eres tan bueno. San Wukong estaba tan emocionado que se le hizo la boca agua. Señor Rey del Reino, cenemos juntos. Sufán hizo una invitación. Bueno, déjame probar la comida de la tierra. El Rey del Reino no se opuso. Y en el contacto entre Sufán y San Wukong hace un momento, Sufán también se enteró de la efectividad de combate actual de San Wukong. La fuerza de combate actual de San Wukong es un poco más de 6.000, y se estima que en dos meses de cultivo aumentará a 8.000. Sufán acompañó al Rey del Reino a comer mientras descargaba las habilidades del Rey del Reino. Sufán ya lo había calculado, ¿cómo podría una comida tan abundante tardar más de una hora? Con la velocidad de red actual de Sufán, se descargó en una hora. Por cierto, lo real Mkin, me pregunto si has oído hablar del planeta Wampa. Preguntó Sufán. ¿Planeta Wampa? El Rey del Reino quedó atónito por un momento y dijo con una sonrisa. Soy el Rey del Reino y lo sé todo. Entonces pedirle al Rey del Reino que me ayude a verificar las coordenadas del planeta Wampa. Dijo Sufán. ¿El punto de coordenadas del planeta Wampa? Sufán, ¿para qué buscas este planeta? El Rey del Reino preguntó desconcertado. Puedo tener el presentimiento de que alguien en este planeta se convertirá en mi peor rival en el futuro y, si es posible, quiero conocerlo. Sufán explicó. Está bien, lo buscaré primero. El Rey del Reino asintió, se levantó y caminó hacia la distancia. Sufán siguió apresuradamente al Rey del Reino. El Rey del Reino miró hacia el este y los dos tentáculos de su cabeza temblaron levemente. Pasaron diez minutos completos y los ojos del Rey del Reino se iluminaron y señaló hacia el noroeste. Lo encontré, justo allí, el punto de coordenadas es 331.111.987. El Rey de Reinos dijo las coordenadas del planeta de Broly. Sufán lo mantuvo firmemente en su corazón. Gracias. Sufán asintió. Sufán, puedo sentir que en ese planeta hay un tipo terrible cuya fuerza es insondable, puedes ir y no provocarlo. El Rey del Reino instruyó con una expresión solemne. Bueno. Sufán sonrió. Después de comer, Sufán ya había descargado con éxito el puño del Rey del Reino del Rey del Reino, la bomba Yuan Qi y la vigilancia del Rey del Reino. Vaya, está delicioso, está delicioso. San Wu concedió unas palmaritas en el estómago felizmente, finalmente lleno, no había comido algo tan delicioso en mucho tiempo. Sentimientos, nunca has comido lo suficiente conmigo. El Rey del Reino lo fulminó con la mirada. Ja ja ja, la comida del Orreal Maqui también es deliciosa, pero también es muy bueno cambiar el sabor de vez en cuando. San Wu concedió. Está bien, la comida también se come, entonces debería volver. Sufán se levantó para irse. ¿Eh? ¿Esto va a volver? San Wu concedió un poco. Estoy vivo y no puedo quedarme en este mundo por mucho tiempo. Sufán explicó. Ja ja, sí. San Wu concedió solemnemente, una fuerte intención de lucha apareció en su rostro y le dijo a Sufán. Sufán, antes de que regreses, hablemos. Bueno. Sufán no se opuso y le hizo una seña a San Wu con. Ven, atácame con todas tus fuerzas. Está bien, entonces de nada. San Wu con asintió levemente. Auge. De repente, el aura de San Wu con estalló y una poderosa energía envolvió su cuerpo. Al momento siguiente, San Wu con era como una bala de cañón, acelerando hacia Sufán. Quebrar. Sufán resistió fácilmente el golpe aparentemente poderoso después del momento en que entró en contacto con Sufán. Estallido. Sufán contraatacó y golpeó el abdomen de San Wu con. Maricón y San Wu con arrojó un trago de agua ácida y toda la persona cayó sin fuerzas al suelo, casi desmayándose. ¿Qué? Después de ver tal escena, el rey del reino quedó atónito de inmediato y no recuperó el sentido durante mucho tiempo. A los ojos del rey del reino, el talento de San Wu con ya es notable, y desde que llegó a su planeta, se ha estado cultivando duro y su crecimiento puede describirse como un avance a pasos agigantados. Es solo que lo que el rey del reino no esperaba era que Sufán derribara a San Wu con con un solo movimiento. Goku, todavía tienes que cultivarte bien. Sufán sonrió y extendió la mano para levantar a San Wu con. Eso es genial. San Wu con se sorprendió, no esperaba que Sufán se hubiera vuelto tan poderoso. Es solo que lo que San Wu con no esperaba era que el cultivo de Sufán fuera incluso más duro que el de San Wu con. Cuando San Wu con superó diez veces la gravedad de la tierra aquí, Sufán ya estaba trabajando para superar cien veces la gravedad. Esa es la brecha. No es que el talento de Sufán sea tan alto, es solo que Sufán conoce el proceso histórico de Dragon Ball mejor que Goku. Después de derrotar a San Wu con, Sufán vio claramente que el valor de su reputación cambió de cero a tres. Entonces, la reputación aumenta a medida que aumenta la fuerza. Goku, yo regresaré primero, y cuando resucites, lucharemos lado a lado. Sufán saludó a San Wu con. Sufán, me cultivaré bien, conociendo la brecha entre nosotros, definitivamente no perderé contra ti. San Wu con asintió solemnemente. Señor rey del reino, adiós. Sufán también saludó al rey del reino. Adiós. El rey del reino se despidió con la mano. Quaj. Sufán aceleró por el camino de las serpientes y pronto aumentó su velocidad al extremo. No mucho después, Sufán entró al salón del rey y anluró. Quaj. La figura de Sufán se sacudió y regresó a la tierra. Sufán regresó directamente a la casa de Bulma. Bulma. Sufán saludó a Bulma. Sufán, ¿realmente has visto a Wu con? Preguntó Bulma con curiosidad. Ese no es el punto. Sufán sonrió levemente y le dijo a Bulma. ¿Cómo se transformó la nave espacial que te dejé transformar hoy el día pasado? Papá está remodelando, debería estar cerca del final. Bulma asintió. La nave espacial que Sufán dijo era la mini que San Wu con vino a la tierra cuando era un niño. Sufán encontró la nave espacial con anticipación y permitió a Bulma y al Dr. Brieves modificarla. Bulma, te daré una coordenada, tú me ayudas a calcular cuánto tiempo tomará llegar a ese planeta con esta última nave espacial. Dijo Sufán, e informó las coordenadas del planeta Wampa de Bulma. Bueno, haré los cálculos. Bulma asintió levemente y presionó un par de veces la calculadora. Unos 20 segundos después. Lo resolví. Bulma dijo alegremente. Afortunadamente, esta coordenada no está muy lejos de nuestra tierra y se puede alcanzar en unos 15 días con esta nave espacial modificada. ¿15 días? Sufán reflexionó. Si solo se necesitan 15 días para llegar al planeta Wampa, Sufán decidió ir allí él mismo. Siempre que descargues el talento en Broly, podrás derrotar al emperador del universo Frezer. Ahora, aunque la fuerza de Sufán ha dado un salto cualitativo, incluso puede acabar con la existencia de Vegeta en segundos. Pero Sufán sabía muy bien que su fuerza estaba muy por detrás de Frezer. Sin mencionar a Frieza, incluso si es el Capitán Kinu, Sufán todavía es un poco diferente de él sin usar el real Kingfist. La fuerza de combate actual de Sufán es de solo 40.000. Aunque Sufán ya se había cultivado muy duro y superó con creces a Wukong y Vegeta en este periodo, solo él sabía que un poder de combate tan pequeño no podría afianzarse en el universo en absoluto. Sufán intentó seguir cultivándose a través de la gravedad, pero el progreso fue extremadamente lento. Como solo tomó 15 días viajar al planeta Wampa, Sufán calculó el tiempo, pero llegó justo a tiempo. De esta forma, queda solo un mes para ir y venir al planeta Wampa. Antes de que Vegeta y Nava vengan a la Tierra, Sufán puede regresar corriendo. Bulma, decidí, voy al espacio exterior. Sufán miró a Bulma y dijo. ¿Eh? ¿De verdad vas a salir? Bulma miró a Sufán sorprendida. Sí, quiero ir al espacio exterior para practicar y esperar a que regrese. Sufán le dio unas palmaditas en el hombro a Bulma. ¿Cuánto tiempo llevas yendo? Bulma miró a Sufán y le preguntó. ¿No esperarás a que vengan los Saiyajin y no volverás, verdad? No, solo se necesita un mes para ir y venir. Sufán sonrió levemente, miró a Bulma y dijo. Bulma, tienes que creerle a tu hombre, él nunca será un desertor. Está bien, lo que quieras. Bulma no se opuso. Después de un día de transformación de la nave espacial, Sufán se embarcó oficialmente en la nave espacial y partió. Uf. La nave espacial se retiró hacia el cielo estrellado y desapareció lentamente. ¿Está realmente bien no incluir efectos de sonido de bajos pesados? El Dr. Brieves observó pensativamente cómo la nave espacial se convertía en punta. En solo un instante, la nave espacial de Sufán ya había entrado en el vasto cielo estrellado. Esta fue la primera vez que Sufán entró en el cielo estrellado. Al observar las estrellas brillantes del exterior, así como el funcionamiento de todo en el universo, Sufán estuvo lleno de emoción por un tiempo. Sin embargo, Sufán sabía que ahora no era el momento para sus propias emociones. Sufán tuvo que aprovechar estos 15 días para intentar cultivar el puño rey del reino de cultivo. Después de un entrenamiento de gravedad 300 veces mayor, Sufán ha superado la opresión provocada por una gravedad 300 veces mayor. Sufán estaba un poco desconcertado, se decía que ya estaba cultivando bajo 300 veces la gravedad, pero su fuerza de combate no esperaba aumentar tan lentamente, era solo 40,000. Sufán supuso que el 80% era la razón por la que rara vez experimentaba batallas de vida o muerte, ¿verdad? Los Saiyajin son fuertes cuando son fuertes y pueden abrirse paso mejor en la batalla. En ausencia de batalla, cultivar con la cabeza llena no te traerá una mayor mejora. Al igual que Son Gohan, antes de ir a Namixin, su efectividad en combate no superaba los 10,000. Más tarde, San Gohan fue impulsado por el gran anciano con energía potencial y su poder de combate alcanzó alrededor de 30,000. En la batalla con Frefer, la efectividad de combate de San Gohan puede describirse como un avance a pasos agigantados, e incluso alcanzó una altura de millones. Está bien, de ahora en adelante, primero probaré el poder del Real Kingfist. Sufán cerró los ojos y levantó la mente, y la información sobre el Real Kingfist también entró en su mente. Quebrar. Una capa de llama de luz roja floreció en el cuerpo de Sufán y su aura aumentó enormemente. Dos veces el puño del Rey del Reino. Sufán lanzó fácilmente el puño del Rey del Doble Reino. Bueno, parece que después de mi duro cultivo, el puño Rey del Doble Reino realmente no es nada. Sufán sintió sus propios cambios y todavía estaba emocionado de comparar precios. Será mejor que venga un poco, puño del Rey del Triple Reino. Puño del Rey del Reino Cuádruple. Y, cuando Sufán aumentó el multiplicador del Real Kingfist a 20 veces, con la intención de continuar incrementándolo a 21 veces, Sufán de repente sintió un estallido de agotamiento en su cuerpo y casi arrojó una bocanada de sangre. Sufán dispersó el Real Kingfist y rápidamente ajustó su respiración. Parece que aunque ha superado 300 veces la gravedad de la Tierra, el múltiplo del Real Kingfist que puede soportar es unas 20 veces. Si aumentas el múltiplo del Real Kingfist, Sufán será contrarrestado por el Real Kingfist. 20 veces el Real Kingfist, el poder de combate de Sufán alcanzará una altura de 800.000, pero puede aprovechar la oportunidad para matar la primera etapa de Frieza en segundos. Por supuesto, Sufán sólo estaba pensando en eso y sabía muy bien que Frezer no era tan fácil de resolver. Un día. Dos días. Tres días. Y... quince días después. Sufán ya podía ver a lo lejos un planeta amarillento, que era su destino, el planeta Wampa. Ufi finalmente está aquí. Espero que este tipo Broly no se escape. Sin embargo, Sufán lo pensó detenidamente y se dijo que Broly no debería huir fácilmente. En la última versión teatral de Dragon Ball, Broly es un buen hombre, una persona pura y amable como son Goku. Es sólo que el padre de Broly no es bueno, controla a Broly en sus manos y lo usa como arma para vengarse. Sufán soltó la reacción y pudo sentir claramente las dos poderosas reacciones de aura que aparecieron en el planeta Wampa. Bueno, esto es todo, es cierto. Sufán tomó el control de la nave espacial y aterrizó sano y salvo en el planeta Wampa. Quebrar. Sufán presionó un botón en la nave espacial. De repente, la nave espacial se convirtió en una cápsula universal y Sufán la guardó en su bolsillo. Por las dudas, Sufán le pidió especialmente a Bulma que transformara la nave espacial en forma de cápsula. Si la nave espacial es destruida en este planeta y Sufán no puede regresar a casa, dolerá. ¿Eh? Las otras dos reacciones de respiración y Sufán acababa de desembarcar de la nave espacial y sintió que en las profundidades de ese cielo estrellado aparecieron otras dos poderosas reacciones de aura. La reacción de estas dos respiraciones viaja a una velocidad extremadamente rápida. ¿Quién es? ¿A juzgar por la fuerza de la respiración, Sony, Vegeta y Nava? Sufán pensó así e inmediatamente activó la habilidad esperar y ver del rey y del reino. De repente, los ojos de Sufán penetraron decenas de miles de estrellas y miraron las profundidades del cielo estrellado. Al momento siguiente, dos naves espaciales en miniatura que se movían rápidamente aparecieron frente a los ojos de Sufán. A través del mamparo de la nave espacial, Sufán vio con sus propios ojos a Vegeta y Nava dormidos en el interior. Equivocado. Sufán observó la velocidad de su viaje y luego calculó de acuerdo con la velocidad y la trayectoria. Al ritmo actual, las naves espaciales de Vegeta y Nava podrían llegar a la Tierra en hasta 10 días. ¿Por qué es tan rápido? ¿No dijo eso el rey del reino? ¿Llegarán Vegeta y Nava a la Tierra en dos meses? ¿Será que el rey del reino estaba equivocado? Obviamente, la nave espacial de Vegeta y Nava superó con creces a la nave espacial modificada de Sufán en términos de velocidad. Después de todo, la nave espacial de Sufán es el estilo con el que Sanuú combinó a la Tierra en ese entonces, y pertenece al producto de hace más de 20 años. Después de más de 20 años de desarrollo, la tecnología de Frieza Legión también ha mejorado enormemente. Si Vegeta y Nava vinieran a la Tierra 10 días después, sin duda sería muy mortal para la Tierra. El rey mono de hoy no ha dominado completamente el real Kingfist. Además, el poder de combate de Sanuú con es solo un poco más de 6.000 ahora, incluso si puede lanzar el puño del rey del reino y lanzar el puño del rey del triple reino, es el mismo que el poder de combate básico de Vegeta. De esta manera, Sanuú con no podría ser el oponente de Vegeta en este periodo. En ese momento, es muy probable que Sanuú con y Big mueran en una batalla unida. Si mueren, con el carácter despiadado de Vegeta y Nava hoy, realmente pueden destruir la Tierra entera. Bulmar es peligroso y... No, nunca permitiré que esto suceda. Sufán pensó por un momento y la energía de su cuerpo estalló. Quebrar. Sílaba. Entre los bigotes, Sufán condensó dos bombas de energía. ¡Uf! ¡Uf! Sufán arrojó vigorosamente las dos bombas de energía. De repente, las dos bombas de energía escaparon rápidamente hacia el cielo estrellado y, después de volar a cierta distancia, hicieron brillar luces brillantes en el cielo estrellado, como si fueran el Sol. Vegeta y Nava, que volaban en el cielo estrellado, originalmente estaban dormidos en la nave espacial. Entonces, los dos fueron despertados por esta luz deslumbrante. ¿Eh? ¿Qué es esa cosa? Nava quedó atónita por un momento, entrecerrando los ojos y preguntando. Parece ser una bomba de energía lanzada por alguien. Vegeta también abrió los ojos y frunció el ceño. ¿Qué gente? ¿Quieres interceptarnos? Nava sonrió suavemente. Parece que realmente hay gente que no le teme a la muerte. Vegeta dijo con una sonrisa. Computadora, investiga inmediatamente el origen de estas dos bombas de energía. La computadora rápidamente dio a los resultados del cálculo. Allí. A veinte minutos, un pequeño planeta llamado Wampa. Vegeta le dijo a Nava basándose en los resultados del análisis de la computadora. Déjame ver quién se atreve a interceptarnos. Nava sonrió, presionó el detector y luego su rostro se volvió más despectivo. Lo encontré, Vegeta, su poder de combate es un poco más de 3.500. Qué pobrecito, con sólo 3.500 de efectividad en combate, ¿se atreve a interceptarnos? Nava, tal vez el que derrotó a Raditz. Vegeta adivinó en voz baja. ¿El que derrotó a Raditz? Imposible, ¿no es la efectividad de combate a esa persona 3.121? Corrigió Nava. ¿Eres un idiota? ¿Han pasado más de ocho meses, no crecerá su efectividad en combate? Vegeta sonrió gentilmente, él ya sabía que íbamos a la Tierra, así que también se cultivaría bien en su tiempo libre. Es sólo que lo que no entiendo es, ¿cómo puede estar en ese planeta Wampa donde los pájaros no? Nava preguntó desconcertado. Además, a juzgar por la reacción de la sonda, él es el único en ese planeta. Vegeta no habló. No, además de él, hay dos personas en el planeta Wampa, y el poder de combate es 680.200 respectivamente. Nava luego complementó. 2. La La